The Rise of Dark Pokémon's Capítulo 1 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. La luna es una rareza y hay una isla densamente arbolada entre el mar. Un adolescente de piel amarilla que se levanta la cara está sentado en la playa, con los ojos hundidos en las cuencas de los ojos, una desnutrición típica. Lleva ropa hecha jirones, pero todavía es débilmente capaz de distinguir la edad de un adolescente que tiene unos 15 años. Los ojos del adolescente miraban a una criatura de una manera complicada, casi tan alta como las rodillas del niño. Todo el cuerpo estaba envuelto en plumas oscuras sin rastro de abigarramiento. Si no fuera por la luna brillante, difícilmente podría ver su imagen completa. Una pequeña mano temblorosa atocó lentamente a la criatura frente a mí. En el momento anterior al contacto, me detuve inconscientemente y luego me decidí a levantar la mano. Siente el toque real en tu mano, recupera ojos complejos, exhala suavemente una respiración diciendo. No me lo esperaba, todavía voy a volver. Aoki dijo débilmente algo que no estaba resuelto. Todo parece vívido. Como un entrenador poderoso con el potencial de elite, Aoki recuerda que había luchado en las pruebas después de ser probado por el Tian Rocket. Con la habilidad y habilidad especial de su vida pasada, finalmente se hizo rico en el Tian Rocket, Incluso en Underground World, obtuvo cierta reputación. Sin embargo, en el cerco de una liga, la competencia rival, que también es igual al Tian Rocket, Le tendió una trampa porque la sobreexpansión de la promoción después de la promoción de elite Le hizo pensar que podría sobrevivir en el cerco. Como resultado, no esperaba que la alianza fuera para él. Se enviaron dos jugadores de nivel elite. Después de ir al suelo sin una puerta, hice todo lo posible para matar dos Pokémon de elite. Los dos hombres que estaban enojados fueron enterrados bajo tierra. Cuando parpadeo de nuevo, ya he llegado a la escena. Aoki luchó por estirarse y todas las cicatrices dejadas por la lesión y el entrenamiento desaparecieron, porque las manos amarillentas de la desnutrición vieron claramente los vasos sanguíneos y las marcas de huesos. Hice lo mejor que pude para apretar mis manos y mis uñas se incrustaron lentamente en la palma de mi mano. Oh, Murkrow resopló suavemente, mirando con curiosidad a la persona que pareció cambiar de repente. Aoki escuchó el gruñido de Murkrow y trató de tirar de su boca. No me he reído de los músculos de mi cara durante mucho tiempo, como si hubiera olvidado cómo reírme normal. Tocando la espalda de Murkrow nuevamente con su mano, no fue muy suave, obviamente como él, desnutrido. Murkrow, es genial tenerte, dijo Aoki intrincadamente. En la vida pasada, Aoki era muy rígido cuando era un ser humano. Incluso si cambió más tarde, ya era demasiado tarde. Pero Murkrow, como su Pokémon e Arlderwish, lo acompañó de principio a fin, y fue su guardia y amigo más cercano. Incluso en el último momento de su vida anterior, estuvo protegido a su lado y no se rindió. Y los socios poderosos que lo obligaron a comprar, comprar y apoderarse, pero lo abandonaron. Solo que nunca se puede abandonar de principio a fin. Lo único que lamenta es su existencia. K. Gritó Murkrow. Aunque no sé por qué, puedo sentir claramente la cercanía de las personas frente a mí. Era solo la primera vez que me veía, obviamente no podía saber por qué, pero Murkrow conscientemente no quería acercarse a él. Entonces, después de que Aoki lo soltó, no hubo ataque, no hubo escape, solo mirando con curiosidad a la gente frente a él. Aoki también es un vistazo. Sabes, cuando viste a Murkrow por primera vez la última vez, tomó mucho esfuerzo conquistarlo. Fue un gran desperdicio y el primer contacto se completó por completo. Domina y comprende. Uno de los tiempos perdidos, Aoki se siente mal incluso ahora. Como mascota Pokémon aprendiz de Zenkin, acabo de ver algunos animes y me enteré de una relación poco clara entre CJ y un Pikachu mágico. Incluso la variedad de Pokémon está incompleta, sin mencionar el rasgo de carácter, la habilidad y el cultivo de Pokémon. Hay un dicho en este mundo que dice que el límite superior del crecimiento de Pokémon es el talento innato de Pokémon, mientras que el límite inferior del crecimiento de Pokémon es mirar a Trainer's Breeder. Aoki de Zenkin no sabía cuánto tiempo se perdió antes de comprender completamente todos los rasgos característicos de Murkrow de los Pokémon. Luego se cultivó por completo, pero en ese momento, ya era demasiado tarde y parte del talento innato de Murkrow ya se había desperdiciado. En cuanto a la capacidad de la vida pasada para destacar en la prueba, se basa completamente en el talento innato de Murkrow. Los desvíos que van, no conozco la geometría. Más aún debido al consumo excesivo del potencial de Murkrow, todo lo cual luego fue olvidado gradualmente por él. Murkrow, en esta vida, nunca más me rendiré contigo. Tocando las manos de Murkrow, tembló ligeramente. K. Pareció sentir el complejo corazón interior de Aoki, y Murkrow gritó en el momento adecuado. Aoki sonrió levemente, finalmente, el cuerpo se adaptó lentamente a la sonrisa. Pero entonces el corazón estaba un poco apretado. De acuerdo con la situación actual, debería haber sido atrapado en esta isla deshabitada y luego obligado a distribuir todos los Pokémon. Puedo calificar para esta prueba y confiar en Murkrow. Ya sabes, entre las personas que el Tean Rocket asigna a todas las pruebas, la mayoría de los Pokémon son Murciélagos Supersónicos, Serpientes Cofingaber, y Murkrow, que es un Pokémon relativamente raro conocido por Aoki. El primer paso después de todos los que han asignado Pokémon es aceptar Pokémon en Pokéball. Esto no es una animación, es un mundo real y no todos los Pokémon del Tean Rocket están domesticados. Los Pokémon salvajes, a menudo en el primer momento de su liberación, lanzarán ataques, incluso matarán y luego escaparán. En la impresión de Aoki, todas las pruebas deberían ser 300 adolescentes de 15 a 18 años. En el primer nivel, después de domesticar Pokémon, al resto solo le deberían quedar 150, 160. Se puede ver que la crueldad es solo del primer nivel, y casi la mitad de ellos han sido eliminados. Y la eliminación, el fin del representante es la muerte. Tras finalizar el ensayo, solo sobrevivieron 50 personas. Estas 50 personas también se incorporarán a los distintos equipos y divisiones del Tean Rocket, convirtiéndolos en una parte integral. Solo las 10 mejores personas pueden elegir la sucursal a la que quieren ir, y solo las 3 mejores solo pueden reportarse a cada sucursal como un pequeño capitán después del final. Después del primer lugar en esta prueba, pude obtener 3 Pokémon reales preciosos. Sí, los 3 Pokémon son muy valiosos aquí, y pocos de ellos se pueden obtener en la naturaleza, excepto los miembros de la alianza que pagan las tarifas a tiempo. Al mismo tiempo, el Tean Rocket recompensa a los 3 Pokémon, que también son populares en la variedad de talento y nato Pokémon. Recuerde vagamente, el primer lugar en el último mundo, la elección de un Bulbasaur, es con este talento y nato Bulbasaur sobresaliente, se convirtió con éxito en un líder regional del Tean Rocket, incluso para alcanzar la perspectiva de élite PAK STIOTCH, de élite es solo un paso. Como objeto de entrenamiento clave del Tean Rocket, se dice que es infinitamente hermoso. Se dice que se cultiva como el cuarto general de la próxima generación. Aunque la actuación de Aoki fue buena en el último mundial, la brecha con el primer lugar sigue siendo muy grande, y para el Latest Eich, es el equipo directo del otro lado, por lo que está más pendiente de su proceso de desarrollo. Disparando el polvo sobre su cuerpo, Aoki se puso de pie lentamente. El cuerpo de la acción de repente cayó en su lugar, pensando de repente que si el mismo renacimiento, entonces esa cosa debería haber existido. Silenciosamente, el sistema se inicia. Drop, microchip está comenzando, después de 10 segundos, cuando Aoki estaba a punto de rendirse, una voz mecánica sonó en su mente, como un robot sin emoción. De verdad. The Rise of Art Pokemons capítulo 2 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Efectivamente, cuando llegué por primera vez a este mundo, este microchip vino conmigo. Incluso Aoki, que está acostumbrado a estar tranquilo, no está conscientemente emocionado. En el mundo anterior, pudo avanzar a la batalla cuasi elite. La razón principal fue por este microchip. Solo en el mundo anterior, fue iniciado por microchip en una situación accidental, y en ese momento, se ha alejado mucho, incluso si tiene la ayuda de microchip, es muy difícil de atrapar. Microchip, escanea. Presionó silenciosamente la emoción en mi corazón, y le dijo a Murkrow, que estaba a mi alrededor. Casi en un instante. Goteo. Una imagen tridimensional apareció frente a sus ojos, y solo los datos que él podía ver. Pokémon. Murkrow, verde. Género masculino. Nivel. Nivel 8. Atributo. Vuelo oscuro. Rasgo característico. Corazón de travesura, puede tomar la iniciativa en el uso de movimientos de cambio. Elementos de sujeción. Ninguno. Habilidad hereditaria. Castigo. Poder formidable igual 60. Más capacidad para mejorar el nivel 20. Cambios físicos oscuros. Ataque de cinta. Poder formidable igual 60. Maligno. Físico. Debe golpear. Roast. Poder formidable igual 0. Volar. Cambiar. Descender a la superficie. Responder medio HP. Habilidades básicas. Formidable poder igual 40. Volador. Físico. Asombroso. Poder formidable igual 30. Fantasma. Físico. Grito. 30% flinch. 5. Persecución. Poder formidable igual 40. Físico oscuro. Pokémon sustituto. Dos veces el daño. Habilidades inustruidas. Arrebatar. Poder formidable igual 0. Maldad. Cambio. Movimientos de respuesta de arrebato o cambios de habilidad. Viento de cola. Formidable poder igual 0. Volar. Cambiar. Máxima velocidad en 4 asaltos. Aprendizaje de habilidades. Ninguno. Aparece una serie de datos detallados en el mapa, y todas las habilidades y rasgos característicos de Murkrow se describen en detalle. Los ojos de Aoki gradualmente se fascinaron. Datos detallados. Sabes, cuando la vida anterior acababa de abrir microchip, estaba en blanco. Los datos se obtienen por varios métodos, y se dividen en categorías, y finalmente pueden aparecer tales representaciones detalladas. Para estos datos, casi todas las bases de datos del Team Rocket, incluso los datos que exceden sus permisos, son accesibles para él. Ha habido varios ataques a ciertas ramas de la alianza, y todos los peligros son los datos. Como formador civil, lo más importante es el conocimiento. Solo después de dominar el conocimiento, los Pokémon pueden cultivarse con precisión de manera dirigida, lo que permite a los Pokémon utilizar completamente su talento innato. Entonces, después de ver todos los datos detallados sobre Murkrow, incluso si Aoki había visto a los muertos, estaba un poco emocionado. Inesperadamente, se reunieron los datos de microchip. Efectivamente, como antes, el verde junto al nombre de Pokémon representa el talento innato de Pokémon, y el talento innato de Murkrow de Aoki es aptitud de verde. El orden de clasificación del talento innato es completamente iridescente, rojo-naranja-amarillo-verde-azul-azul-violeta. Aptitud verde en todos los niveles de aptitud, se clasifica el medio. No creas que la aptitud verde es muy baja. Ya sabes, el Pokémon en estado salvaje es básicamente aptitud de rojo y aptitud de naranja. Incluso si el Pokémon de aptitud amarilla ocurre ocasionalmente, el entrenador lo robará debido a su particularidad. Por lo tanto, la aptitud verde ya es muy rara. Según la conjetura de Aoki, en el Pokémon asignado por Thean Rocket, el Pokémon de aptitud de verde no superará los 10. Aún así, Thean Rocket está cuidadosamente seleccionado y quiere invertir un poco por adelantado en nuevos miembros. En el pasado, con el Murkrow de aptitud de verde, Aoki alcanzó el 34 nombre. Se puede ver que puede vivir una isla de prueba. Se basa completamente en el talento innato de Murkrow. La habilidad de Trainer no se refleja en absoluto. Respire hondo y relájese. Este mundo es propio, absolutamente. No. Débil. La debilidad es el pecado original. En esta isla de prueba, solo hay una regla para vivir, es decir, los débiles son presa de los fuertes. Y para convertirte en una potencia, primero debes mejorar la fuerza de tu Pokémon. El primer paso que debe hacerse ahora es compensar la pérdida de Murkrow e Early Stereach. El tipo de cuerpo normal de Murkrow mire aproximadamente medio metro de altura, y ahora su propia altura de Murkrow es de solo unos 40 centímetros. Solo cuando el cuerpo sea compensado por su pérdida, no podrá desperdiciar su talento innato y cultivarlo mejor. Vamos, Murkrow. Vamos a buscar algo para comer. Aoki le da una palmada en el hombro, lo que indica que Murkrow está parado sobre su hombro. Murkrow miró a Aoki vacilante. Ahora Aoki, debido a la falta de nutrición, no es como un chico de 15 años. Tiene mucho miedo de que, cuando vuele, aplaste a este chico. Después de dudar, volé hacia el hombro de Aoki. Era obvio que los hombros se hundieron y dejaron una huella más profunda en la arena. Aoki caminó lentamente por el bosque con Murkrow. Como miembro del Tian Rocket que salió de cero, Aoki no dijo nada más, pero las habilidades de supervivencia en el campo estaban absolutamente dominadas. ¿Qué berry puede comer, qué berry es venenoso, que puede recuperar rápidamente la fuerza y que puede liberar la condición de estado? Después de darle unos berry maduros de oranje y el oro a Murkrow, le dio un mordisco a berry en la mano. El jugo amargo se deslizó por la comisura de su boca, resistiendo la incomodidad en su boca, masticando y tragando lentamente la carne. Esta es la fruta más común en la naturaleza para restaurar la fuerza, pero debido a que aquí hay la mayoría de los Pokémon salvajes, no hay muchas frutas maduras. Después de alimentar a Murkrow, solo se pueden comer algunas ostras, aunque el efecto es peor, pero hay ciertas el papel. K. Murkrow después de algunos bocados de berries o a Jou, miró la fruta en la mano de Aoki y mostró una pizca de calidez en sus ojos. Aunque no sé por qué, esta persona que solo conoce un día, se deja la fruta deliciosa, pero se come la fruta inmadura. Este es el sentimiento que nunca había tenido antes de dejar a mis padres. Murkrow, come un poco de berry primero. Aunque sé que estás comiendo carne, pero ahora es solo esto. Aoki se disculpó. Ey, frotando suavemente la mejilla de Aoki, no importa. Con una leve sonrisa, Aoki guardará silenciosamente la silueta de ella frente a ella, y la silueta de Murkrow, que ahora está de pie sobre su hombro, se superpone lentamente, y una especie de emoción llamada fluye lentamente hacia su corazón. Lo que había abandonado en el pasado, este mundo es lo que más desea. Camine lentamente por el sendero del bosque, dejando una hilera de huellas profundas y poco profundas en sus pies. Aoki finalmente se quedó frente a un denso arbusto. Según su experiencia, a menudo hay animales pequeños en este arbusto y, por supuesto, algunos Pokémon. Este mundo es un animal, y algunos de los alimentos de los Pokémon son iguales. Normal en este mundo, los Pokémon no se utilizarán como alimento. So. Efectivamente, como pensó Aoki, una liebre gris salió volando de los arbustos. Parece que es la cena de hoy. La comisura de la boca está ligeramente levantada, Aoki dijo. Murkrow, Peck. Al ver aparecer la comida y escuchar la voz de Aoki, Murkrow no dudó, salió volando y la boca afilada se agachó ferozmente sobre Jare. Como los animales de Wild pueden resistir el ataque de Pokémon y matar en el acto. Justo cuando Murkrow estaba feliz, una silueta púrpura pasó por el suelo y Jare desapareció en el suelo. The Rise of Ark Pokémon's Capítulo 3 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Cuando Aoki y Murkrow reaccionaron, vieron un Pokémon de color violeta claro, y Jare estaba detrás de él. La apariencia de mostrar colmillos y blandir garras es como jurar la soberanía de esta liebre. Sabes, solo para esta liebre, tomó mucho esfuerzo sacarla de los arbustos. No esperaba esperar hasta que saliera y vi que su presa había sido asesinada por este tipo. Afortunadamente, mis ojos son rápidos y lo agarré. Pokémon. Ratata. Rojo. Género masculino. Nivel. Un nivel cero. Atributo. Normal. Rasgo característico. Fugitivo. Elementos de sujeción. Ninguno. Habilidad hereditaria. Ninguna. Habilidades básicas. Tackle. Shacketail. Ataque rápido. Energía de concentración. Mordisco. Habilidades inustruidas. Ninguna. Aprendizaje de habilidades. Ninguno. El Pokémon, que apareció frente a Aoki y Murkrow, es este Ratata. Y la habilidad rápida que acaba de escapar de Jare es la habilidad de ataque rápido. K. Vio que le habían quitado la cena que acababa de matar y lo amenazaron. Naturalmente, Murkrow no mostró debilidad. Le gritó a Ratata de manera imponente. El pico del pájaro amarillo claro destella una luz fría, si no es porque Aoki está a su lado, me temo que se enojará al atacar directamente. Ratata de red aptitude es casi la presencia más común en la isla. Aunque es dos niveles más alto que Murkrow, la diferencia de fuerza solo se refleja en el nivel. Ya que tomaste la iniciativa, deja que seas el primer rival de Murkrow, dijo Aoki sin expresión alguna. De hecho, cuando Jare apareció de repente, tuvo algunas conjeturas, de lo contrario, Jare no era estúpido y los arbustos no se esconderían, saldrían y se convertirían en comida. Murkrow, Tyluind. Con Aoki golpeando, Murkrow tenía una ligera brisa a su alrededor, haciéndolo sentir como si todo su cuerpo estuviera liviano. Tyluind, acelera a todo el personal. Las comisuras de la boca están ligeramente tiradas. En realidad, es diferente al juego. No hay una ronda. Juego una ronda. Siempre que la velocidad sea lo suficientemente rápida, solo tienes que batir. La estadística de velocidad de Murkrow hasta 91, más el efecto de Tyluind, incluso Ratata, que es igualmente rápido, no puede igualarlo. Picotear. La indiferencia sonó en la boca de Aoki. La primera regla de la jungla, los débiles son presa de los fuertes, la potencia no será porque eres débil, y reprime. Una luz negra cruzó el bosque, y Black en la noche agregó una capa de cobertura. Cuando Ratata aún no había reaccionado, el pájaro afirado se abalanzó ferozmente sobre el cuerpo de Tacle. Oye. El dolor gritó. Ahora Ratata reaccionó, y el Pokémon negro, que es invisible a la cara, no es algo que se pueda provocar. Se volvió rápidamente y se preparó para huir. Murkrow, Astonish. Sabiendo que este Ratata está ejecutando el rasgo característico, Aoki ciertamente no lo dejará escapar. El sonido áspero sonó desde Murkrow, y Ratata, que acababa de recibir el daño, no disminuyó la velocidad. Al escuchar esta horrible voz, su cuerpo estaba en un punto muerto y era tímido. De repente, no supo qué hacer. Astonish, atacado por un repentino rival Astonish con un gruñido puntiagudo, con un 30% de probabilidad de hacer que el objetivo caiga en estado flinch. Por supuesto, en realidad, siempre que la habilidad esté bien conectada, la probabilidad de caer en el estado de flinch es mucho mayor que eso. Y este Ratata, el primero en intentarlo, no será el último en intentarlo. Persecución ganadora, Murkrow, uso continuo Peck. Aoki luchando por el estado no trae rastro de sentimientos, siempre y cuando sea un enemigo, aunque parezca débil, no puede subestimarlo. La segunda regla de la jungla, no seas blando por la debilidad de rival, porque nunca sabes qué hay detrás de él. Después de atacar de nuevo, Ratata perdió la capacidad de combate y Murkrow estaba listo para levantarse. Continuar. Pero la voz indiferente de Aoki volvió a sonar. Ese tipo de resfriado es como tragar un trozo de hielo directamente en el estómago, de adentro hacia afuera. Murkrow vaciló, miró a Aoki y miró a Ratata tirado en el suelo. Hubo un ligero destello en el ojo y luego se borró. El pájaro afilado volvió a amartillar para atacar hasta que Ratata perdió por completo la oportunidad de vivir. Los ojos de Aoki eran suaves, pero desaparecieron rápidamente. En esta isla de prueba caníbal, no puedes ser blando, incluso si es el enemigo más débil, no puedes despreciarlo. Murkrow no lo decepcionó. Aunque estaba un poco indeciso, Aoki expresó su comprensión por primera vez. Solo matando el sangrado aquí puedes ganar un pie en el Tean Rocket, y solo la sangre roja es el color más desalentador. Esta es la razón por la que Aoki se ha realizado a fondo durante varios años. Ahora, debes injulcarle Pokémon. ¿Quieres vivir, matar? Así es. Mata un maldito camino. Ale recogió en silencio, y Murkrow balanceó sus alas y descansó sobre el hombro de Aoki. Al ir al bosque, se va formando gradualmente la comprensión tácita de una persona y un cuervo. Una gota de agua de aceite de safrón se deslizó de la liebre a la parrilla y goteó en el fuego para hacer un sonido cici. Aunque no tenía condimento, era suculenta y regordeta liebre, aunque no tuviera condimento, carne asada. La fragancia se fue desvaneciendo gradualmente. Murkrow salta al suelo, sus ojos miran fijamente la carne asada frente a él, nunca huele una fragancia tan tentadora, y la comida que come lo hace incapaz de sostener su cuerpo. Aoki sentado a un lado miró a Murkrow, quien no podía esperar, dijo con una leve sonrisa. Va a estar bien pronto, no te preocupes. No mucho después, se cocinó la carne asada, arrancando una de las patas traseras y dejando el resto a Murkrow. Un entorno de buen comportamiento hace que el conejo sea más gordo de lo imaginario, y basta con comerse una sola pata. Parece que una corriente cálida emerge del cuerpo y finalmente devora el cuerpo de la carne, y poco a poco tiene un toque de fuerza. Mirando a los dos o dos, Murkrow, Aoki, que había acabado con toda la liebre, respiró hondo. El cuerpo agotado necesita reponerse lentamente, y el Murkrow, que también pierde su cuerpo, necesita recuperarse lentamente. Si desea acelerar, debe adaptarse a través de varios ingredientes medicinales Berry. Microchip, en busca de un Pokéblock que pueda restaurar rápidamente el cuerpo deficitario y restaurar el talento innato de Pokémon. Aoki ordenó en secreto. Eso es, Pokéblock. Una de las capacidades de la familia Pokémon Breeder. Como propietario de Microchip, ¿cómo no puedo usarlo bien? Entonces, en la vida pasada, Aoki era una familia sobresaliente de criadores de Pokémon, pero no tenía una evaluación formal en la liga. Y hacer Pokéblock es en lo que Aoki es mejor. Hacer un Pokéblock requiere un 0,1% de material, con una precisión de 0,1% de milisegundos. La persona promedio solo puede ser dominada por la experiencia, y la calidad del Pokéblock es a menudo diferente, pero esto es fácil para Aoki. Siempre que entregues el control a Microchip, el Pokéblock es casi exactamente el mismo cada vez. ¿Cómo copiarlo? Todas las recetas de Pokéblock almacenadas actualmente en Microchip son uno de sus mayores activos en la actualidad. Siempre que haya suficiente material, puedes ayudar a que Pokémon crezca rápidamente sin desperdiciar su talento innato. En el momento del pedido, una lista completa de materiales y una lista de efectos están frente a sus ojos. The Rise of Dark Pokémon's Capítulo 4 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Pronto, Aoki se centró en una receta. El Pokéblock de rango intermedio, llamado Citrusberry Pokéblock, también es muy singular, agrega a los elementos faltantes de Pokémon dentro del cuerpo, ajusta rápidamente el cuerpo de Pokémon y restaura el talento innato original de Pokémon tanto como sea posible. Aoki ha visto algunas de las hierbas y vallas más comunes, lo cual no es raro en esta prometedora isla. Y el proceso de producción es simple, no requiere ningún proceso de operación particularmente complicado ni herramientas de producción especiales, y ahora es completamente adecuado para Aoki y Murkrow. La siguiente tarea es encontrar estos materiales, ya que la capacitación solo se puede retrasar un poco más tarde. Aoki pensó en secreto en secreto. Lo primero que debe hacer ahora es ayudar a Murkrow a recuperarse. En cuanto al entrenamiento y la lucha, Aoki no quiere desperdiciar el talento innato de Murkrow, solo para devolverlo. Sin embargo, Aoki cree que incluso si no entrena durante este tiempo, él y Murkrow pueden ponerse al día rápidamente. Pasaron tres días rápidamente. Durante los tres días, Aoki y Murkrow recorrieron el bosque para encontrar berry y hierbas medicinales. Tres días también excedieron ligeramente el presupuesto de Aoki, pero no era demasiado tarde. Con el Pokéblock de Citrus Berry recién terminado, se coloca en la palma de tu mano. El frescor viene de la palma de tu mano. Frente al sol, se puede ver claramente el interior de la carne. Parece que la carne es normal. El amarillo claro es suave y la fragancia es tenue. Disipado desde arriba. Hacer Pokéblock no es un problema para Aoki, y el proceso es muy sencillo. Mirando el Pokéblock terminado, no es tan malo como la imaginación. Esta receta se obtuvo involuntariamente de su vida anterior. No lo usó en absoluto. Solo espera que el efecto sea bueno. Microbomba de dedo, lanza el Pokéblock. Mirando el Murkrow del Pokéblock, se estrelló con el relámpago sobre sus hombros y lo agarró. Murkrow, que ha sido testigo de todo el proceso, hace mucho que no puede sostenerse para comer. La fragancia distribuida en Pokéblock también ha sido seductora. Aoki miró al emocionado Murkrow y sonrió y asintió. Después de recibir la afirmación de Aoki, el Pokéblock fue devorado. K. El sabor que nunca había aparecido en la boca, y Murkrow abrió la boca y entrecerró los ojos cómodamente y gritó. Todas las expresiones que disfrutó Murkrow mostraron el sabor de este Pokéblock. Parece que sabe bien. Aoki sonrió levemente, Pokéblock de rango intermedio de Citrus Berry, solo se pueden comer 10 al día, después de las 10, el efecto será nada. La receta decía que si comes durante 7 días, deberías poder restaurar la pérdida de Pokémon. Un centenar de Pokéblocks en sus brazos, Aoki dejó 9, y el resto fue cuidadosamente envuelto en una tela preparada previamente y colgado alrededor de la cintura. Uno tras otro lanza el Pokéblock en su mano y es atrapado por Esuajou como un rayo por Murkrow. Aunque el efecto no se mostrará de inmediato, Aoki puede ver visualmente la brecha entre Murkrow e incluso la palabra verde a través de microchip. Los colores son un poco más profundos. Para estar mejor absorbido, Murkrow, tenemos que empezar a entrenar. ¿Estás listo para volverte más fuerte? Dijo Aoki, lanzando el último Pokéblock. K. Responderle es un gruñido imponente. Para el entrenamiento y entrenamiento de Murkrow, Aoki ha estado familiarizado con el cofre desde hace mucho tiempo. Lo que mejor hace Murkrow es la velocidad. Si la estadística de velocidad más alta no se usa bien, me temo que no se dejará ir. Además, el rasgo característico de Murkrow es la característica implícita, el corazón de la travesura. Eart of Mischief puede ser el primero en usar movimientos de cambio. Es un artefacto divino de primera mano. Murkrow, usa Tailwind. Una leve brisa apareció en todo el cuerpo de Murkrow. Viento de cola, cambios de movimientos, puede acelerar a todo el personal. Murkrow siente con el cuerpo. Parece el poder sin fin normal. El pokeblock recién comido se ha convertido en un flujo de calor, que fluye por las extremidades y se convierte en una fuerza constante, que surge del cuerpo. Pronto, la duración de Tailwind termina y la brisa está desapareciendo. Mantén el estado de Tailwind para que solo pueda existir a tu alrededor e intenta aumentar la duración, dijo Aoki de nuevo. Tailwind puede acelerar a todo el personal, pero si solo está controlado por el cuerpo de Murkrow, solo lo acelerará, reducirá el consumo de energía y durará más. Entonces, es probable que Murkrow acelere para siempre. Aunque no sé por qué Aoki está tan dispuesto, Murkrow recoge lentamente el flujo de aire alrededor del cuerpo e intenta controlar el flujo de aire durante un periodo de tiempo más largo. O, un minuto después, el flujo de aire de Murkrow finalmente se disipó por completo, como si hubiera agotado toda la fuerza normal, y Groll soltó un grito ahogado. Recuerda este estado, el objetivo que tenemos que lograr es mantener Tailwind a tu lado. Bueno, en core. Aoki parece haber cambiado a una persona durante el entrenamiento, y sin expresión es muy serio. Continúa, Tailwind, continúa, Tailwind, seguir adelante. Seguir adelante. Después de que comenzó el entrenamiento, Aoki se convirtió en un entrenador de sangre de hierro. Con microchip, puede saber claramente dónde están los límites del entrenamiento de Murkrow. No hay entrenamiento excesivo para dañar el cuerpo y no hay entrenamiento en su lugar. Tres días después, Aoki entrenó a Murkrow durante tres días y finalmente cambió el estado de Tailwind de solo un minuto a diez minutos. Murkrow hizo lo mismo, y sin usar Aoki, siempre usa Tailwind en sus hombros para atrapar al objetivo temprano. Originalmente, según el personaje de Aoki, siempre entrenaré en el bosque hasta el comienzo de la prueba final. Sin embargo, The Hand Rocket estipula que debe informarse a la base una vez a la semana. En cualquier caso, si no se informa, se deducirán los puntos integrales, pero los puntos integrales insuficientes serán directamente borrados. En la plaza donde la estación estaba llena de trescientas personas, había gente de pie en forma dispersa, toda la gente con un toque de vigilancia y hostilidad. Aquellos que pueden sobrevivir ahora, y que uno no sabe lo que representa el fracaso de la prueba. Por tanto, todos los presentes son enemigos. Aoki miró débilmente a los pocos grupos pequeños que sostenían al grupo, y las comisuras de la boca estaban distraídas. El grupo es realmente una forma inexistente de sobrevivir, pero depende de las circunstancias. Cuando la vida y la muerte terminen, ¿quién se preocupará por los demás, por lo que el grupo es sólo unas pocas potencias, y algunas personas son llamadas? Él hace cosas, eso es todo, en cuanto al resultado de la prueba final, siempre que seas lo suficientemente fuerte, quien se atreva a oponerse a ti. Todos los presentes tienen una característica, es decir, hay un Pokémon alrededor, la mayoría de ellos son murciélagos de super sonido, sólo unos pocos son seguidos por Ekans y Koffing, y varios otros son como Aoki, seguidos por algunos otros Pokémon. Después de algunos detalles, sólo hay tres Murkrow. Comparado con la maldad de Ekans y el peligro de Koffing, el murciélago super sonido ya es un Pokémon muy domesticado. Para las chicas jóvenes que no tienen poder, ya es muy valioso poder domesticar a los Pokémon de Wild, y ninguna de las personas que pueden domesticar a Ekans y Koffing es débil. Después de una semana de vida en la jungla, la polarización se ha vuelto cada vez más obvia entre ellos. Cuanto más fuerte es la central eléctrica, más débil es el débil. Tres días de entrenamiento, aunque no hay mucha lucha, pero el nivel de Murkrow también ha llegado a un nivel cero. Aún así, Aoki es uno de los datos más discretos para todos. Y Aoki también debido a los suplementos nutricionales de unos días, el músculo amarillo original delgado, su rostro poco a poco tiene un rastro de sangre. Caminó en silencio hasta la esquina de la plaza, ambas manos cruzadas cerca del pecho, apoyándose contra el pilar de piedra, calmándose. The Rise of Ark Pokémon's Capítulo 5 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Poco después, la ruidosa plaza estaba en silencio, una persona feroz y siniestra de mediana edad de casi dos metros de altura con una gorra militar, entró en la plaza, en la posición más obvia en el pecho izquierdo, impresa con una palabra R roja. Seguido por diez miembros del T&R con uniformes del T&R, cada uno con una cara fría, seguido por una Mictiena. La persona principal de mediana edad es seguida por un perro de piel oscura, con dos huesos blancos doblados hacia atrás en la cabeza, y la cola detrás es como la cola del diablo, tipo oscuro, atributo de fuego Pokémon o un dom. Aoki escuchó el silencio de la plaza y abrió lentamente los ojos. Cuando vio a la persona de mediana edad, sus ojos estaban ligeramente aturdidos. Fue él. Miré a un dom al lado de la persona de mediana edad, y había un brillo en mis ojos. Pokémon o un dom, verde. Género masculino. Nivel. Nivel 28. Atributo. Fuego oscuro. Rasgo característico. Elementos de sujeción. Ninguno. Habilidad hereditaria. Colmillo de fuego, giro de fuego. Habilidades básicas. Infierno, trama desagradable, colmillo de trueno, leer, chispa, aullido, smog, rugido, mordisco, detective de olores, paliza. Habilidades inustruidas. Juego sucio. Aprendizaje de habilidades. Poder oculto roca, bola de sombras, lanzallamas. Mirando el nivel de Undoom y esta serie de habilidad, Aoki no puede evitar sonreír, lo cual es un poco grande. Y sabe que este Undoom no es el Pokémon del primer escalón de esta persona de mediana edad. Incluso puede ser imposible alcanzar el segundo escalón. Siempre que enviara al azar un segundo escalón de Pokémon, todos en la escena podrían resolverse, incluidos todos los miembros del Tean Rocket. Todavía hay 156 personas viviendo esta vez. La calidad de este lote es buena. La voz del hombre de mediana edad no es fuerte, pero todos en la habitación pueden escucharla. La casualidad en las palabras es como si esto no fuera la vida humana normal. Mire alrededor de la plaza y descubra que los ojos de todos se acercan. Dijo débilmente, mi nombre es Viper, instructor militar jefe del equipo Rocket, soy responsable de la isla Purgatorio. De ahora en adelante, ustedes no estarán en su vida. Se rió, viendo a todos siendo forzados por su impulso. Satisfecho con Asintio. Toda la prueba de inferno, por un periodo de tres meses, se reunirá aquí todas las semanas en el futuro. Si hay dos ausencias consecutivas, la prueba predeterminada falla. ¿Cuáles son las consecuencias del fracaso de la prueba? Viper se dijo a sí mismo. Se refiere a la gran piedra en medio de la plaza. Esta es una piedra de prueba que puede probar la fuerza del ataque Pokémon. A continuación, debes turnarse para atacar esta piedra y clasificarla de acuerdo con los datos de retroalimentación. Los diez primeros cada vez. La gente puede obtener 100 puntos integrales e incrementarlos uno por uno. En cuanto a los puntos integrales, puedes intercambiar algo por ti mismo. Puntos integrales del T&Rocket. Es solo algo que se puede usar en T&Rocket, y es a cambio de casi todo en este mundo. Es gracias a este sistema de puntos integrales que el T&Rocket puede alcanzar el nivel actual. Tenga en cuenta que debido a que hay muchas familias grandes en todo el mundo, a menudo los recursos escasos están en manos de estas familias numerosas, incluso si tiene más dinero, no puede comprarlos. Estos puntos integrales se pueden usar no solo en la isla, sino también en cualquier T&Rocket HQ incluso después de la prueba. El número máximo de personas que pueden aprobar esta prueba es 50. Las diez mejores personas pueden obtener 10,000 puntos integrales. Las tres mejores pueden obtener una tarjeta de identificación de alianza forjada por T&Rocket. La primera puede elegir en un almacén de T&Rocket, cualquiera de las mejores variedades de Pokémon, dijo Viper en una palabra, y lo más importante. Las reglas de esta prueba. Esa no es una regla. Empieza el primer ranking. Tan pronto como comenzó, Viper se sentó en la silla en el medio del cuadrado, indicando a la siguiente persona que comenzara a grabar todo el proceso. Bajo la disposición activa de diez Creepers del T&Rocket, todos se alinearon rápidamente para la primera prueba de clasificación. Ekans, Byte. Sonó la voz de un niño, una sombra de serpiente púrpura se precipitó al centro de la roca, abrió la boca ensangrentada y dos dientes afilados con luz blanca, mordiendo ferozmente la piedra. Pen. En realidad no dejó rastro. Valor de ataque. 56. Luego, aparece una línea de palabras en la piedra. El soldado del T&Rocket, que estaba a cargo del registro, gritó el resultado sin expresión. Número 34, valor de ataque 56. Primero temporalmente. Siguiente. Luego registró esta partitura en el libro. Parece que no estoy muy satisfecho con mi actuación. El adolescente frunció el labio, el número 34, caminó hacia un lado. Seguido por un adolescente con un murciélago supersonoro, con un toque de timidez en su rostro, murciélago supersonoro, Tacle. Inocentemente, dijo el comandante, el murciélago supersonido en la cabeza del adolescente agitó sus alas lentamente. Atrás Tacle en la piedra, valor de ataque. Al ver las palabras en la piedra, el primer adolescente examinado suspiró en voz baja, luego se interrumpió con desdén, y la persona que esperaba la prueba miró hacia los ojos del adolescente con un rastro de desdén. Número 13, valor de ataque 19. Segundo temporalmente. Continúa ahora. El soldado del Tean Rocket sigue inexpresivo, para él, estos primeros contactos con chicos y chicas Pokémon son tan lamentables, que no puede permitirse un poco de interés. Número 24, valor de ataque 25, segundo temporalmente. Siguiente, número 98, valor de ataque 45, número 77, valor de ataque, uno por uno, aquellos que están clasificados por delante de la clasificación son un poco desdeñosos cuando están clasificados por debajo de ellos. Mirado hacia personas que son más altas que sus propias puntuaciones, rechinarán los dientes. Aoki vio esta situación como algo fruncido, y la vida pasada también es una situación en la que la prueba de cultivo del Tean Rocket. Solo cuando las personas que son insectos venenosos están luchando, puede aparecer el insecto venenoso más fuerte. Valor de ataque, 98. Cuando Aoki pensó en las cosas, el frente de repente sonó una exclamación. El valor de ataque 98, ahora el resultado más alto clasificado, es un adolescente delgado, ropa limpia de piel blanca, parece que no es normal intentarlo. Lo mismo que siguió fue un Ekans, de pie con orgullo frente a todos, mirando hacia los ojos de todos, con profundo desdén y desdén. Es él. Cuando Aoki lo vio, sus ojos inconscientemente se encogieron. Si recuerdas correctamente, entonces esta persona obtuvo el primer lugar en esta prueba y obtuvo un Bulbasaur muy sobresaliente. Luego abre la vida normal del protagonista, el estado sube rápidamente, incluso si abres microchip más tarde, no has podido alcanzarlo. No. 99. El nombre real debería ser, Kyuga. Después de mucho tiempo, no había más personas que Kyuga. Cuando la prueba original pasó más de la mitad, finalmente obtuve a Aoki, el número es 234. Es otra persona con un Pokémon especial. Cuando fue el turno de Aoki de ver a Murkrow en su hombro, muchas personas comenzaron a susurrar. Entre los Pokémon asignados por Thean Rocket, los principales son Super Pokémon, Ekans y Koffing Pokémon, pero también se mezclan con algunos otros Pokémon. El Pokémon especial no significa que sea más fuerte que Super Sonic Bat, Ekans y Koffing. Es solo que los demás se sienten diferentes de ellos mismos y son tratados como una visión heterosexual de eso es todo. Corte, Murkrow eso es todo, lo que es genial, la puntuación anterior de Murkrow no es la misma. Mire su aspecto delgado, Murkrow es obviamente mucho más pequeño que el anterior, presumiblemente la puntuación no será como. Desde en personal. Aoki no cambia de color, ignora las voces de otras personas y dice estado de Tailwind, ey. La mirada tranquila hace que quienes lo ridiculicen cierren inconscientemente la boca, revelando un rastro de vergüenza. Expresión. Quería influir en el juego de los demás a través de las palabras, pero al final perdí la cara. Murkrow se retiró y el aire blanco quedó rodeado por todo el cuerpo. Después de unos días de ajuste, el cuerpo recuperó gradualmente el tamaño del Murkrow normal, flotando en el aire y asfixiándose, a través del flujo de aire de Tailwind y la gravedad ascendente. Un ataque a la piedra. Entonces, un concurso giro y cayó sobre el hombro de Aoki. Aoki sonrió levemente, sus ojos estaban ligeramente abiertos, su ceja ligeramente levantada, miró la roca y caminó lentamente. Valor de ataque. 97. La palabra en la roca es como una gran bofetada, golpeando ferozmente todas las caras ridículas, atacando el valor 97, solo superado por el valor de ataque 98 de Kyuga. Un poco. No. 234, valor de ataque 97, segundo clasificado temporalmente. Siguiente. Incluso las personas que registraron los resultados no miraron conscientemente a Aoki, quien caminó lentamente entre la multitud. Después de un tiempo, informaron los resultados. De hecho, el poder de ataque actual de Murkrow no es capaz de realizar tal ataque, pero Aoki aprovechó la habilidad, por lo que Murkrow usará la inercia de Tailwind y la gravedad de la caída, por lo que esto sucederá. Cuando Aoki terminó, también hubo algunas personas activas que cayeron en meditación y entendieron los pequeños trucos que Aoki usaba. El truco es pequeño, pero funciona mucho, ¿no? Dicho todo esto, las reglas no son reglas. Viper siguió mirando todo el proceso de prueba, y cuando se completó la prueba de Aoki, Viper se quedó un poco más en él. Un pequeño mocoso interesante. The Rise of Dark Pokémon capítulo 6. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Después de eso, no ha habido logros más altos que Aoki, pero a través de las habilidades de Aoki, muchas personas han aprendido a usarlas y sus puntuaciones relativas han mejorado mucho. El más desdeñoso de todo el proceso es Kyuga, porque no usó ninguna habilidad, y los resultados fueron reales, por lo que en su opinión, todos en la sala son basura, aunque sea más bajo que él, Aoki es igual. Pero es un fantasma de la buena suerte, eso es un pequeño truco, eso es todo. Entonces, los resultados finales son los siguientes. Primer lugar, número 99, valor de ataque. 98, segundo lugar, número 234, valor de ataque 97. Tercer lugar, número 67, valor de ataque 95. Cuarto lugar, número 156, valor de ataque 93. Quinto lugar, número 279, valor de ataque 90. Según Viper, los 10 primeros pueden obtener 100 puntos integrales, y no tendrás recompensas diferentes porque eres el primero y el segundo. Luego del ranking, todos recibieron un cinturón con el logo del Tian Rocket R, el cual tiene una cédula con el número de cada persona, y también se accede a puntos integrales. Una de las características más prácticas del cinturón Tian Rocket es que tiene un espacio de almacenamiento cúbico. Ignorando a todas las personas que querían quedarse con él, Aoki tomó a Murkroy y fue directamente a la oficina de intercambio de puntos integrales. Las personas que han sido miembros del Tian Rocket, por supuesto, saben cuánto pueden cambiar los puntos integrales. Ahora tiene muchas cosas para canjear, solo Integral Points puede obtenerlas. Pero debido a que no hay muchos puntos integrales, y las cosas que más se necesitan ahora no son esas. Aoki ya ha planeado que canjear. Mirando la lista de puntos integrales, incluso si conoce el precio, Aoki inconscientemente pone los ojos en blanco, los cachorros Quasi Dratini, los 10 millones de puntos integrales, los cachorros Quasi Dios Larvitar y los 10 millones de puntos integrales. De hecho, es posible intercambiar desde el Quasi Dios más raro, pero este precio de intercambio, la vida pasada de Aoki no generó suficiente. Ahora solo tiene 100 puntos integrales, saltándose directamente el elemento de canje sin esperanza que tiene frente a él y recurriendo directamente al que puede canjear. Desde atrás, pasé a la categoría Artículos, tomé la lista de canje de Berry y canjeé todos los de Berry a los ojos del personal de canje. Estos Berry son muy comunes, y la persona promedio no será redimida, pero para Aoki, estos Berry son demasiado valiosos, no solo pueden ahorrar mucho tiempo para encontrar Berry, sino que también pueden hacer una variedad de Pokeblock, mejor Breder Murkrow, hazlo lograr un crecimiento perfecto. Berry se llena con un espacio cúbico en el cinturón del Tean Rocket. Cada valla se canjea una vez y se consumen 80 puntos integrales de Aoki. Luego gasté 5 puntos integrales e intercambié algunas necesidades diarias y básicos salvajes. Al cepillar la tarjeta de puntos integrales, cuando Aoki estaba listo para darse la vuelta, vio a un hombre entrando en el intercambio con un Ekans. Kyuga. Aoki lanzó silenciosamente las capacidades de escaneo de microchip mientras pasaba. Pokémon. Ekans. Verde. Género masculino. Nivel. Nivel 14. Atributo. Veneno. Rasgo característico. Intimidación. Elementos de sujeción. Ninguno. Habilidad hereditaria. Persecución. Colmillo venenoso. Cara aterradora. Habilidades básicas. Envolver. Leer. Picadura de veneno. Morder. Deslumbramiento. Habilidades inustruidas. Arrebatar. Aprendizaje de habilidades. Ninguno. Los ojos de Aoki se encogieron repentinamente, los Ekans de Green Aptitude, no era de extrañar que Kyuga fuera capaz de ganar el primer lugar. Aoki también escaneó la prueba de clasificación en esta prueba de clasificación. No hay más de 5 Pokémon en verde Aptitude, y no hay más Aptitude en verde. Pero otros Pokémon Aptitude Verde son Murciélagos Supersonidos y un extraño. Ekans solo tiene Kyuga para la Aptitude Verde. Saber que Ekans es inherentemente indómito, sin mencionar que esta Aptitude Verde amenaza a Ekans de rasgo característico, que puede domesticarlo, ciertamente no a una persona promedio. Entonces, la vida pasada puede ser el primer lugar, y no hay razón. Oye, eres el segundo lugar. Kyuga de repente se detuvo y dijo. Aoki no retrocedió, y continuó saliendo del suyo. En el último mundo, podría ser capaz de respirar por sí mismo, pero ahora es solo un niño pequeño, eso es todo en los ojos de Aoki. Al ver que ignoraba a Aoki, el rostro de Kyuga se oscureció instantáneamente, y el derraje ordenó directamente el ataque, Ekans, do a... Poison Sting. Ekans al escuchar esto, la boca ensangrentada se abrió de golpe, y unas pocas y largas agujas con luz púrpura volaron de la boca de Ekans, apuntando a Aoki frente a ellos. Aoki no miró hacia atrás, pero siguió prestando atención a los movimientos de Kyuga. Cortejando a la muerte. Murkrow, aumenta Tailwind, dispara Poison Sting. Cuando Ekans lanzó el ataque, Aoki, que ya se había preparado, emitió la orden a tiempo. Competente en el Murakrow of Tailwind Ability, aumenta instantáneamente el viento y rápidamente alcanza el formidable poder de Gustability. Las dos alas se vieron obligadas a formar dos pequeños ciclones por la energía Flying Type de Tailwind, que voló directamente varias picaduras de veneno. Aoki miró de nuevo a Kyuga, destellando peligrosos rayos de luz en sus ojos, esperando su próximo movimiento, pero no esperaba que Kyuga sonriera y dijera. No está mal, mejor de lo que pensaba. Después de eso, dejé de prestar atención a Aoki y fui directamente al mostrador de cambio. Aoki frunció el ceño, mirando la espalda de Kyuga, presionando las manos fuertes, después de un momento, lo que indica que Murkrow puede bajar. Luego salió del intercambio con Murkrow y luego caminó directamente hacia el bosque sin regresar. En la enorme casa en el medio de la base, en la oficina del instructor militar jefe del equipo Rocket, Viper se sentó en su escritorio, sentada frente a él una persona misteriosa envuelta en una bata negra, dos tazas de té entre los dos. El aire caliente que acecha al humo se eleva lentamente entre los dos y finalmente se disipa en el aire. Después de un silencio silencioso, Viper tomó la iniciativa al abrir la boca y dijo. ¿Por qué? ¿Qué me pasó? ¿Qué pasa? El tono de Viper era un poco ridículo y cuestionable. La túnica negra mostró un par de ojos curtidos por la intemperie y ajustó ligeramente la posición de sentado. La misión falló. Necesito algunas personas para agregar a mi equipo. La voz ronca provenía de la túnica negra, y solo el sonido no podía decir la era. Después de lamer su boca, Viper tomó un sorbo de té lenta y lentamente, oh. La misión falló. Las bromas en los ojos y las palabras no se pueden ocultar. No esperaba que tu misión fracasara cuando eres famoso. Ahora, en realidad, me enamoré de mi gente. ¿No hay nadie en el Tian Rocket que veas? Ignora el tono de broma de Viper, la voz ronca sonó una vez más desde la túnica negra. Inadvertidamente atrapó la trampa de la liga, dos potencias de clase elite, casi se fueron. Para la potencia de clase elite de la alianza, parece que es tan tranquilo como la persona promedio. Oh. La expresión de Viper era seria y se sentó. ¿Es el lado bueno? ¿O es secreto? ¿Cómo escapaste? Viper hizo una serie de preguntas. La potencia de la clase elite también es un muy buen maestro a sus ojos, sin mencionar la alianza Pokémon Rival Directa, que envió dos potencias de nivel elite a la vez, listas para actuar en el Tian Rocket, o solo para una acción. Un comportamiento de la alianza significa muchas cosas. En la habitación oscura, una pequeña luz de las velas revolotea sin viento, lo que hace que las dos sombras de la pared se muevan con la luz de las velas. Después de un ligero silencio, la persona vestida de negro levantó una mano, y debajo de la túnica negra reveló lentamente una mano izquierda seca y arrugada. Viper ve la mano izquierda seca del hombre con túnica negra, sus ojos se encogen repentinamente, los dos son obviamente familiares, la situación del hombre con túnica negra también comprende, aunque la edad no es pequeña, pero esta mano seca ciertamente no cumple con su edad, más importante. Mano izquierda seca, los tres dedos se han ido, y ahora solo quedan un dedo pulgar e índice. Élite de tipo veneno? Viper habla de oraciones interrogativas, pero usa un tono positivo. Lo único que puede causar este tipo de daño es la habilidad de tipo veneno, y la persona que puede lastimar a la persona vestida de negro que también es la fuerza de élite, probablemente no sea el maestro del nivel normal élite. La cabeza del hombre de túnica negra fue vista sin saberlo, y la voz ronca que había sido indiferente al original, con un toque de frialdad, élite de tipo veneno de élite de rango superior, élite psíquica de rango intermedio de élite. La fuerza en la superficie. Si no es porque me estoy moviendo rápido, me he cortado tres dedos a tiempo, me temo que no existe toda la mano. Respiro hondo, reprimiendo su propio corazón, afortunadamente, usé tres Pokémon para arrastrarlos en el tiempo. De lo contrario, me temo que incluso yo me confesaré allí, pero la tarea solo puede fallar. The Rise of Dark Pokémon's Capítulo 7 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Viper asintió en serio, la liga envió dos maestros de élite a la vez, uno de ellos es un muy raro de alto rango de élite en élite. Me temo que la situación específica de la misión, la liga tiene un cierto entendimiento, de lo contrario no enviará un poder de combate tan alto. La frente arrugada estaba una vez más compacta, pero sabía que la situación era un poco complicada. ¿Ese jefe? El jefe ya lo sabe, específicamente quien divulgó la noticia, no tengo que preocuparme por eso. Solo quiero que algunas personas me ayuden a hacer algo pequeño. Después de todo, esta pérdida de fuerza no es pequeña, necesito tener tiempo libre para recuperarse. El hombre de túnica negra retrajo su mano izquierda, dijo con indiferencia. La frente de Viper está suelta, pero para algunas personas, no hay ningún problema para él. ¿Estás esperando el final de la prueba, o es ahora? Después de la pregunta, se rió de sí mismo. ¿Qué puede ser el chico actual? Incluso los crepes del The And Rocker no tienen fuerza. Después de que termine la prueba, elegiré algunas. Ahora déjenme arreglar una habitación, déjenme ajustarla. El hombre vestido de negro no dio una explicación redundante. La razón por la que los talentos no fueron seleccionados directamente de las tropas originales fue que no sabían quién está en el The And Rocker actual y quién es el encubierto de la alianza. En segundo lugar, el papel blanco sin fuerza se puede cultivar mejor, no es así. Después de dejar que el hombre se fuera con el hombre vestido de negro, Viper miró la vela sobre la mesa, cruzó las manos y se puso a meditar. En otras palabras, Aoki llevó a Murkrow al bosque. Esta vez, no hay preparación para permanecer en la periferia exterior del bosque, no solo porque algunos niveles de Pokémon en la periferia son relativamente bajos, sino que tampoco son adecuados para el entrenamiento de Murkrow. Más importante aún, Aoki quiere encontrar un lugar tranquilo, acampar y establecerse cómodamente. Pokéblock. A medida que ingresa, el camino entre los bosques se vuelve cada vez más borroso y hay más y más malezas y arbustos alrededor. Coloca el Pokéblock de Citrus Berry creado anteriormente en el espacio de almacenamiento del cinturón del The And Rocket, luego envuelve el exceso de tela alrededor de tu cabeza para evitar que algunos clavos y ramas te lastimen la cara. Murkrow se paró en el hombro de Aoki y siguió usando Tailwind, tratando de mantener el estado de Tailwind. Por cierto, mientras se controla, se controla algo del flujo de aire, y las ramas y malezas circundantes se eliminan un poco, para que Aoki pueda caminar mejor. Si se trata de una rama relativamente grande, Murkrow batirá las alas y utilizará el menos familiar secado de pelo al 5%, que será una especie de ejercicio para la energía de vuelo. Murkrow, cuando usa energía voladora, preste atención a la cantidad de volumen. Debido a que la fuerza física es su debilidad, si puede ahorrar, no necesita desperdiciar más. Aoki también estará en el momento adecuado, para Murkrow. Realice alguna orientación y capacitación. Y, ya sabes, eres el Pokémon de tipo dual de tipo oscuro y tipo volador. Después de encontrar el lugar, comienza a hacer un entrenamiento específico para tu habilidad de tipo oscuro. Aoki sigue mirando al cada vez más espiritual Murkrow en el hombro, dijo con una sonrisa. K. Murkrow asintió con fuerza, y para Aoki, también lo entendió. En mi corazón, Murkrow también es un anhelo por Pokémon, y la batalla también es muy fuerte. Alas extendidas, dos torbellinos soplando desde las alas. Aoki también estaba muy contento de ver que Murkrow estaba ansioso por volverse más fuerte. Para un entrenador, incluso si el talento innato de Pokémon es más alto, pero si no hay pelea en absoluto, y no hay una idea sólida, entonces el Pokémon de alto talento innato no es tan bueno como la posesión, pero es un talento innato. Pokémon bajo. Y Murkrow tiene un talento innato bajo, y el entendimiento tácito con Aoki es cada vez más alto. Si tienes un fuerte y fuerte, entonces creo que una persona y un Pokémon no estarán bajos en el futuro. Los pensamientos de Aoki fueron interrumpidos, y un robusto Wild Spearow voló hacia abajo del árbol, con una mirada feroz en sus ojos, pájaros afilados y una garra afilada. También muestra su corazón asesino. Está claro que Pokémon en esta isla no tiene ninguna amabilidad con los seres humanos. Cuando ves al Aoki demacrado, a menudo se usa como alimento. Además, Spearow era originalmente un Pokémon con un temperamento muy templado. Sin embargo, este ataque repentino, a los ojos de Aoki, es sólo el saludo de normal, eso es todo. En el costado leve del cuerpo, el ataque de Spearow se evitó en sólo unos pocos milisegundos. Este es un mundo verdadero. Pokémon ataca a los humanos directamente. También es una situación normal. El daño de los Pokémon fuertes a los humanos suele ser repentino y fatal. Y también hay personas en este mundo que controlan el ataque directo de Pokémon a los humanos. The Hand Rocket es una de esas organizaciones. Mientras pueda completar la tarea, no le importa si es justa o no. Incluso en la Alianza, hay algunas personas así. Por lo tanto, pude subir a la cabeza de una ciudad en el The Hand Rocket y convertirme en un maestro de la batalla cuasi elite. Aoki enfrentó innumerables situaciones de este tipo, y el ataque de Spearow contra él fue algo común para él. Evitar fácilmente a Spearow después de mi ataque, Aoki le dijo directamente a Murkrow. Murkrow, estado de Tailwind, usando el ataque de Finta. Murkrow despegó enfurecido. Para Spearow, quien de repente los atacó y casi hirió a Aoki, Murkrow no sintió una buena impresión. Incluso hubo una sensación de humillación en el corazón. Si no fuera porque Aoki era ágil y escapó del ataque, probablemente me lastimaría directamente. Como Pokémon de Aoki, se trata de su burla. Una luz negra cruzó, y con el efecto de aceleración de Tailwind, Seint Attack, que debía impactar, atacó directamente a Spearow. Gie. Spearow fue atacado y gritó mientras le disparaban. En este momento, Aoki se tomó el tiempo de escanear la información de Spearow. Pokémon. Spearow, naranja. Género masculino. Nivel. Nivel 12. Atributo. Normal, volador. Rasgo característico. Ojo agudo. Elementos de sujeción. Ninguno. Habilidad hereditaria. Ninguna. Habilidades básicas. Picoteo, gruñido, leer, persecución, ataque fui. Habilidades inustruidas. Ninguna. Spearow de orange aptitude también es un buen Pokémon salvaje. Aoki pensó en silencio. Persigue por la victoria, Murkrow, no te detengas, usa Peck. Aoki ordena con calma. Aoki acaba de terminar, Murkrow tomó acción. De hecho, sin Aoki, Murkrow también está listo para continuar el ataque. Spearow en estado muerto, que no había podido responder. Fue nuevamente atacado por el veloz Murkrow. El ya frágil Spearow, después de no poder atacar, no respondió y pagó el precio que merecía por el ataque activo a Aoki. Ignorando fríamente a Spearow, que fue asesinado por Murkrow, Aoki converge y continúa caminando hacia el bosque. Spearow es un grupo de Pokémon, a menudo en grupos, y Aoki no quiere competir directamente con un grupo de Spearows en este momento. Además, se espera que Pokémon se vuelva cada vez más fuerte después, y Aoki no quiere desperdiciar energía en el camino. El objetivo de hoy es encontrar un lugar adecuado para acampar. Con la experiencia de vivir en el bosque en el pasado, Aoki puede evitar a algunos de los Pokémon más poderosos y también puede distinguir los tipos de Pokémon a través de algunas bestias. En el rápido derrotó a varios Pokémon ofensivos activos, y rápidamente abandonó la escena del accidente. Después de unas 3 horas, Aoki finalmente tomó a Murkrow y finalmente consiguió un lugar relativamente satisfactorio. Un lago relativamente pequeño, rodeado de árboles gruesos, tiene una pequeña colina en el lado oeste del lago con una cueva que obviamente está excavada por Pokémon. Está aquí. The Research of Ark Pokémon's Capítulo 8 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. El sol que cae gradualmente cuelga en el aire y el tenue resplandor se esparce sobre el lago. Una brisa sopla a través de las olas. Aoki caminó lentamente hacia el borde de la cueva con Murkrow, e inconscientemente, el olor en el aire se volvió desagradable. Aoki frunce el ceño, incluso Murkrow bloqueó inconscientemente su boca con sus alas, como si el olor en el aire hiciera difícil sufrir normal. Cuanto más cerca de la cueva, los pasos de la Aoki más ligero, hasta llegar a la cueva, aunque el olor ya es muy grave, pero Aoki y Murkrow se van acostumbrando poco a poco. Frunce miró la cueva oscura, obviamente no la cueva formada naturalmente, incluso en el lado de roca de la cueva, hay muchos rasguños. Mira los rasguños, esta cueva debería haber sido cavada durante mucho tiempo. Espero que no haya ningún Pokémon particularmente bueno. Murmuró Aoki. De pie sobre el hombro de Aoki, Murkrow se está concentrando lentamente, los músculos tensos y el flujo de aire que envuelve gradualmente el cuerpo, todo lo cual está listo. Al ver que Murkrow estaba nervioso, Aoki sonrió levemente, reconfortado, Murkrow está bien, mira lo que hay dentro. Cuando Murkrow comenzó a relajarse, permaneció alerta. Recoge la grava del pie y suavemente invierte el peso de la piedra, Aoki asintió y obligó a la piedra a arrojarse a la cueva. Tom. Oh. Hey. Después de unos pocos clics, no hubo sonido. Cici, después de un tiempo, apareció un camino de sonido en Kabe, seguido por un sonido de alas batiendo. Aoki, que está lejos de Kabe, escucha el sonido y su frente está muy suelta. Mientras no sea el Pokémon fuerte de Ursaring, creo que Murkrow puede resolverlo. Vi a un grupo de murciélagos supersonidos que salían volando de Kabe, que estaban perturbados por sus sueños, pero ahora están muy furiosos. Los murciélagos supersónicos de Wild, como los murciélagos normales, son el momento de descanso durante el día y por la noche están buscando comida. Ahora está perturbado, como si una persona que se despierta repentinamente se despierta repentinamente. Entre los murciélagos supersónicos, es obvio que un murciélago supersónico crece más grande que todos los murciélagos supersónicos, aparentemente el jefe de este grupo de murciélagos supersónicos. El murciélago supersónico boss descubrió que después de perturbar a su descanso, solo un humano y un Pokémon que no se veía muy fuerte, llamó a algunas voces a su alrededor y luego regresó con los murciélagos supersónicos restantes. Continuar continuando en la cueva. Mirando la serie de movimientos del grupo de murciélagos supersonidos, Aoki también es un pequeño vistazo. Hay más de una docena de murciélagos supersonidos. Incluso se vuelve a tener confianza, solo puede recuperar a Murkrow, pero el supersonido Bad Boss es obviamente desdeñoso. Deje que su presión sea mucho menor. Los cuatro murciélagos supersónicos abrieron la boca y expusieron los colmillos de Ledge Life al aire, moviendo ligeramente algunas alas y se movieron hacia Aoki y Murkrow. Solo cuatro super murciélagos de Red Aptitude, el nivel más alto es un level 0. Con una sonrisa, Aoki escaneó sus datos con Microchip tan pronto como aparecieron. Murkrow voló conscientemente. Tras dos días de entrenamiento y recuperación de su potencial, poco a poco se fue aficionando a la lucha. Le gustaba convertirse en viento, galopar entre los enemigos y jugar al enemigo entre las palmas. Murkrow, estado de Tailwind, entonces usa Astonish. Vi un camino de flujo de aire reunido rápidamente alrededor de Murkrow, convertido en una luz negra en la puesta de sol que es particularmente obvia. Abrió la boca en voz alta, un gruñido gritó salió de su boca y formó algunas ondas en el aire. Los murciélagos supersonidos envueltos en el gruñido puntiagudo, dos detuvieron repentinamente la figura, el rostro de Astonish expuesto, aunque no en el estado, pero la velocidad es lenta, y hay dos que aparentemente no recibieron nada que afectara a Normal, solo agitando su cabeza, se siente un poco duro. Ultrasonic Bad Normal es un rasgo característico de enfoque interno y no caerá en el estado de flinch, pero como oído sensible, el sonido de Astonish Scratch puede causar mucho daño. Y el Supersonic Normal está usando Supersonic para identificar la dirección, Astonish Scratch, tendrá un gran impacto en sus acciones. Dos murciélagos de Supersonido parecen mirarse, mientras abren la boca, aparecen las ondas de sonido inaudibles, habilidad supersónica. Murkrow, sigue acelerando, resuelve los primero. Tolera la interferencia de Supersonic, la expresión de Aoki no ha cambiado, dijo. El flujo de aire de Murkrow se hizo más fuerte y llegó al frente de los dos murciélagos supersónicos en casi un momento. Usa Peck. Cuando aún no han reaccionado, Peck continúa haciendo ambas cosas, con la caída de los dos murciélagos supersónicos como final. Murkrow en el estado de vuelo de alta velocidad y luego usa Peck Ability, nuevamente usando las habilidades de Witte Angel, Inercia más Ability, mata directamente a dos murciélagos supersónidos. En este momento, los dos murciélagos supersónidos, que fueron seriamente afectados por Astonish, también se recuperaron. Se recuperaron cuando se recuperaron, y encontraron un compañero asustado con una mirada asustada en sus rostros. Las alas temblorosas se balanceaban. Parece que no sé si la ofensiva sigue apoyando a normal. Los ojos están ligeramente aturdidos y hay una mueca de desprecio en la comisura de la boca. El super murciélago dudará, Aoki no. Murkrow, usa castigo para resolverlos todos a la vez. Castigo, tipo oscuro cambia de habilidad, porque el rasgo característico de Murkrow es corazón de travesura, la clase de cambio tiene una alta prioridad, además de la bendición de Tyruin que dura tanto tiempo, una luz negra pasa por el medio de dos murciélagos supersónicos. Solo quedaron dos murciélagos supersónidos que no podían permitirse el lujo de ser castigados. Aoki asintió, está muy satisfecho con el uso de la habilidad de Murkrow. Aunque Murkrow aún no se ha recuperado al mejor estado, hay que decir que el talento innato de Murkrow o The Art of Mischief es realmente fuerte, siempre que sea un cambio de clase, lo hará. Habilidad hábil Tyruin, es aún más la guinda del pastel. Murkrow, que ha alcanzado la aptitud verde, es superior a estos murciélagos supersónidos en talento innato, sin mencionar la conexión perfecta con la habilidad. También se espera que estos murciélagos supersonoros tengan picos. Luego, como en el caso, utilizando la arrogancia y la pereza del supersónico murciélago boss, los murciélagos supersónidos restantes se resolvieron uno dentro de otro, y solo quedó el supersónido bad boss completamente violento. Pokémon. Murciélago supersónico, amarillo. Género masculino. Nivel. Nivel 12. Atributo. Veneno, volador. Rasgo característico. Enfoque interno. Elementos de sujeción. Ninguno. Habilidad hereditaria. Ataque rápido. Habilidades básicas. Absorber, supersónico, asombrar, morder. Habilidades inustruidas. Ataque de ala. Aprendizaje de habilidades. Ninguno. Temón amarillo de actitud amarilla, Aoki también es el primero en verlo. Si hay un excedente de Pokéball ahora, Aoki definitivamente lo pagará con la más mínima vacilación, ya sea para usarlo como un impulso o para encontrar la oportunidad de intercambiar recursos. Es una buena elección. Murkrow, que continuó luchando, agitó sus alas un poco más lento, y el flujo de aire que apareció a su alrededor debido a la habilidad Tailwind fue mucho más delgado que al principio. Aoki vio el estado de Murkrow y no era un dueño propio. Todavía demasiado terco. Pero al ver al murciélago supersonido que ya está al borde de la ira, solo puede seguir peleando. Originalmente, Aoki también consideró si dejar que Murkrow se tomara un descanso, pero vio el sol que estaba a punto de caer por completo y abandonó la idea. En la noche, el murciélago de supersonido será más espiritual, y el murciélago de supersonido en la oscuridad no afectará la línea de visión debido a la luz, pero el propio Aoki y Murkrow harán que el poder de combate disminuya debido a la ligero. Todo, lo mejor es resolver el super murciélago y ello actitud de antes de que el sol caiga por completo, y luego ocupar esta cueva del super murciélago perfumada. Tenga en cuenta que los bosques de noche son los más peligrosos, y los peligros están esparcidos por todos los rincones del bosque, que ha estado en la periferia y en lo profundo del pasado. The Rise of Dark Pokémon capítulo 9 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Murkrow, apégate. Aférrate al estado de Tailwind. Aoki miró al cansado Murkrow, reconfortado. K. Murkrow estaba en el aire y luchando. La batalla de hoy lo hace muy feliz. Aunque el cuerpo está un poco cansado, pero para el murciélago supersonido boss, que obviamente es más fuerte que todos los murciélagos supersonidos anteriores, siento una felicidad sin precedentes. Sintiendo la felicidad de Murkrow, la boca de Aoki está ligeramente levantada, y el carácter militante de Murkrow lo hace sentir muy feliz. Cici. El murciélago supersonico boss gritó, el Pokémon y el hombre frente a él, convirtiéndolo en un comandante pulido. El murciélago supersonico de inteligencia relativamente alta boss se da cuenta claramente de que este ser humano delgado es muy débil. La caída del sol lo hizo sentir cada vez más espiritual, y su fuerza en el cuerpo se hizo cada vez más. Las alas se sorprendieron de repente, y el murciélago supersonico boss exuda una boca ensangrentada, un enredo negro y dos colmillos del X-Life transmiten una luz fría. Habilidad de tipo oscuro, muerde. Al ver que el objetivo del Murkrow boss supersónico es Aoki, Murkrow también actúa rápidamente, y Asiste es responsable de la aceleración final de Tailwind, que está frente a Aoki. Cuanto más peligroso, más tranquilo estás, y la mente de Aoki está clara. Frente a una muerte, mirando cualquier cosa, puede mantener un corazón absolutamente tranquilo. Murkrow, finta ataque. Conviértete en un Murkrow parecido a una bala negra y ajustalo ferozmente con el murciélago supersónico. Ven. Después de la colisión, cayeron dos figuras, dos pájaros de una pluma Pokémon. Haz una pequeña pausa y vuelve a cruzar. Al perder el efecto de aceleración Tailwind Murkrow, la velocidad no se juega, pero aún así, la velocidad de Murkrow es ligeramente superior a la del Super Bad Boss. Los murciélagos supersónicos quieren cruzar Murkrow para dispararle a Aoki, pero están enredados en Murkrow. Sin embargo, debido al advenimiento de la noche, los murciélagos supersónidos se volvieron cada vez más espirituales, y la fuerza de Murkrow de la batalla en curso comenzó a desvanecerse. Finalmente, tras chocar de nuevo, Murkrow no pudo volver a levantarse. Las alas del murciélago supersónico Boss también temblaron levemente, y el supersónico invisible mantuvo un ojo en los alrededores. Parece ver qué delicioso normal, el más laborioso en combate, y ahora el cuerpo comienza a fatigarse, necesita suplemento sanguíneo. Una vez más corrió hacia Aoki, Leeds Life enredó un rayo de luz de sangre, capacidad de absorción. K. Miró al murciélago con sonido super que lanzó el ataque. Las alas de Murkrow estaban en el suelo, su pecho seguía subiendo y bajando, pero no podía levantar su fuerza, como si su cuerpo no fuera su normal. Una vez más, sintiendo la impotencia, Murkrow estaba muy enojado con su vulnerabilidad. Como Pokémon de entrenador, no podía proteger a su entrenador. Este es el mayor insulto a Pokémon. Pero cuando vi el Aoki del murciélago supersónico, mostré una extraña sonrisa. Esperando este momento. Murkrow, ¿te molesta para que te quedes con eso de nuevo? Usa a arrebatar. Por el rabillo del ojo se dio cuenta de que Murkrow se levantaba, gritó Aoki. K. Cuando escuché la petición de Aoki, Murkrow apretó los dientes, sin saber dónde apareció la fuerza, y las alas temblorosas se abrieron repentinamente. Los colmillos ensangrentados muerden el cuerpo de Murkrow frente a Aoki. El murciélago supersonido se pone en cuclillas y luego se relaja. No importa quién sea la sangre, sólo necesita sangre. Cuando el murciélago supersónico estaba encantado, la sangre familiar no se introdujo en el cuerpo de los colmillos y no apareció el consuelo perdido hace mucho tiempo. Es como intentar comer helado en verano y el helado está frente a ti. Has empezado a fantasear con el sabor y el sabor del helado, pero realmente te muerde el aire. Supersonic Vavos no se sorprende al comer sangre deliciosa, no sólo no se recupera de la fuerza física, sino que en realidad siente que su fuerza física está desapareciendo gradualmente. Por el contrario, Murkrow siente que una corriente cálida surge de la picadura y fluye por todo el cuerpo. El cuerpo cansado es como un desierto seco que absorbe agua normal y absorbe energía frenéticamente. Cuando el murciélago supersónico Vavos reaccionó y retrocedió, las alas se volvieron incómodas y la sensación de fatiga apareció de repente. Arrebatar los movimientos de cambio de tipo oscuro, bajo el rasgo de carácter del corazón de la travesura, más rápido que el efecto absorber del Super Bad Vavos, arrebatar puede capturar los movimientos de recuperación del otro. Murkrow usa Rost. Aoki se apresuró a dejar que Murkrow usara Rost mientras el murciélago supersónico Vavos estaba lévil. Rost es una habilidad de tipo volador que recupera la mitad de su fuerza en poco tiempo cuando el Pokémon de tipo volador cae al suelo. Murkrow aterrizó rápidamente frente a Aoki, y el poder de la tierra aplastante se reunió en el suelo. Una corriente cálida salió de debajo de los pies y se convirtió en un cuerpo entero. Lentamente, Murkrow sintió que su fuerza física se recuperaba. Mirando a Murkrow, quien voló de regreso, Aoki dijo, usa Tyruind de nuevo, luego usa Peck continuamente. Resuélvelo rápidamente. Cuando reaccionó el murciélago supersónico Vavos, solo un Pokémon negro apareció frente a él, y el pájaro que reflejaba la luz de la luna se puso en cuclillas sin piedad. Cada vez hay más heridas en el cuerpo, y el murciélago supersónido siente que su fuerza física se está acabando locamente, pero no hay forma. En el ataque continuo, Murkrow en un chorro de energía resolvió el supersónico murciélago Vavos. K. Gritó imponente, y Murkrow sintió sus alas más poderosas, la garra afilada en sus pies era más afilada, y los berberechos eran más brillantes, y la salida de la luna era evidente por los suaves berberechos. A los ojos de Aoki, después de una larga batalla con Murkrow, el nivel se ha mejorado de un level 0 a level 11. Aunque es solo un nivel de mejora, puede sentir el crecimiento de Murkrow. En realidad, cada nivel de mejora de Pokémon es un crecimiento. Después de que el impulso estuvo completo, Murkrow sacudió su cuerpo, cayó del aire y fue atrapado por Aoki, quien tenía los ojos rápidos. Este es el uso de las repercusiones de Rost. La razón por la que usé Rost para recuperar mi fuerza cuando estaba peleando en el frente, fue porque el uso de Rost es temporal. Aunque puede restaurar la fuerza física en poco tiempo, la energía se conserva, pero solo el sobregiro avanzado de la fuerza física, eso es todo, si se usa más la habilidad Rost, incluso conducirá a una disminución a largo plazo en la fuerza física de Pokémon, y una serie seria de resultados. A un nivel de regresión, disminución del talento innato. Entonces, cuando no puedes usar esta habilidad, Aoki definitivamente no quiere que Murkrow la use. Afortunadamente, Aoki tiene la habilidad de Breeder en casa y puede hacer el Pokéblock correcto. Mientras Murkrow se use con menos frecuencia, no tendrá mucho impacto. Sin embargo, todavía causa un período de fatiga, por lo que esta habilidad se usa a menudo como acelerador de la carta de triunfo. Sosteniendo al ya débil Murkrow, y montando la brillante luz de la luna, Aoki entró en la cueva del Murkrow supersónico. Olí el olor que ya conocía, y el pie del Murciélago supersónido sobre el barro de normal, que resistió la incomodidad, se dirigió a lo más profundo de Cabe. A través de la tenue luz de la luna, puedes ver débilmente los arañazos en la pared de la cueva. Combinado con los arañazos fuera de la cueva, puede ver que este grupo de Murciélagos supersónicos de la cueva es sólo un nido, y tal vez el dueño original de esta cueva ya falleció o se fue, por lo que fue ocupado por los Murciélagos supersónicos. Sin embargo, la partida del propietario original debería haber sido mucho tiempo, y los gruesos excrementos de Murciélagos superpequeños amontonados en el suelo, se pueden acumular en unos pocos meses. Efectivamente, la profundidad de Cabe es de unos 10 metros. Cuando alcanza el punto más profundo, el suelo se seca gradualmente. En la galleta en la pared en la parte superior de la cueva, la luz de la luna pasa a través de ella, que no es oscura en comparación con la sección central. Una rebanada. Buscando una piedra seca, Aoki se sentó con Murcrow, y se estima que esto sólo se hará esta noche. Murcrow recuperó lentamente su fuerza, saltó de los brazos de Aoki, frotó suavemente la mano de Aoki con los platillos, y sintió la temperatura subida por la mano de Aoki, y Murcrow sintió un alivio. Pokémon es a veces tan simple como tu entrenador favorito, ya sea con viento o con lluvia, son los compañeros más leales y amigos cercanos. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Deje que Murcrow descanse a un lado, Aoki comenzó a pensar en planes para el próximo periodo de tiempo. Lo primero que permanece sin cambios, es que Murcrow continúa comiendo el pokeblog de Citrusberry. Desde el uso anterior de Ángel, el efecto es bueno. Desde el exterior, en los últimos 4 días, Murcrow pasó del estado aparentemente desnutrido al tamaño del Pokémon Murcrow normal, y la altura era cercana a los 50 centímetros. Pero a los ojos de Aoki, el cambio de Murcrow no es solo esto, el crecimiento de tamaño es el más obvio, y en el escaneo preciso de Microchip todos los días, el poder y la velocidad de Pokémon mejoran en diversos grados, incluso el talento innato. Hay una mejora en aptitud, aunque todavía está en estado verde, pero ahora el verde es más obvio que el verde de hace unos días, el aptitud de Of Murcrow original está en top notch incluso en el Pokémon de aptitud de verde. Especialmente después de la batalla continua de esta tarde, la absorción de Murcrow del pokeblog Citrusberry es aún más eficiente. Con 3 días para el final, creo que después de continuar usando Pokeblog, la aptitud original de Murcrow estará completamente restaurada, y para entonces crecerá rápidamente. Por eso, el entrenamiento de estos días no puede parar, lo mejor es encontrar más batallas Pokémon diferentes, familiarizarse con el ritmo de lucha y absorber mejor el efecto Pokeblog, y recuperarse mejor. En cuanto a la próxima dirección de entrenamiento de Murcrow, todavía se basa en la velocidad. La duración de Tailwind Ability es seguir haciendo ejercicio. Una vez más, Murcrow necesita dominar algunas funciones necesarias. La habilidad que se ha aprendido lleva tiempo para familiarizarse y dominar, y puede liberarse de manera más eficiente durante el combate. Como Pokémon de tipo oscuro y tipo volador de tipo dual, la resistencia de Murcrow sigue siendo muy buena. Sin 4 veces de daño, no será restringido por un cierto departamento de Pokémon. Incluso la habilidad doble, como el sistema eléctrico, el atributo de hielo y el sistema de hadas, son raras en la isla de prueba, e incluso se puede decir que no. Entonces, cuando luches en esta isla, ten cuidado con la habilidad de la roca. Murcrow, que posee el rasgo característico corazón de travesura, a menudo tiene una ventaja en el lanzamiento de la habilidad, además de la bendición de la habilidad Tailwind. Todo lo que se necesita ahora es luchar más, mejorar la relación entre el entrenador y Pokémon, y dominar las habilidades de combate existentes. Después de usar el Pokéblock de Citrus Berry, Murcrow necesitaba un Pokéblock diferente para acelerar el crecimiento y aumentar el crecimiento. Y este nuevo Pokéblock, Aoki, ya lo había pensado antes del primer ranking. Pokéblock de velocidad negra, un Pokéblock de rango intermedio en blanco y negro. En la introducción de Microchip, los materiales principales son Berry y Fast Fruit, y se utilizan como excipientes una docena de diferentes tipos de ingredientes medicinales de Berry. Un Pokéblock para Pokémon de tipo oscuro y tipo volador, perfecto para Murcrow. Entonces, en el primer ranking, los puntos integrales se usaron para canjear a Berry, y los dos Berry fueron los más intercambiados por Aoki, casi vaciando el inventario en el Teanroque de la isla. Mientras se haga, creo que Murcrow entrará en un período de rápido crecimiento durante el período siguiente. Después de pensar por un momento, Aoki, quien estuvo ocupado por un día, se sintió un poco exhausto. Se puso las manos detrás de la cabeza y miró la luz de la luna que venía de la grieta de Kabe. Cerró los ojos y acompañó la respiración constante de Murcrow, y gradualmente cayó en la trampa. Dormido. Al día siguiente, el sol salió lentamente del nivel del mar en el este. A medida que la noche se disipaba, el bosque volvió lentamente al silencio. La desaparición de Bubbuts, la desaparición de la huella de la bestia salvaje. Un rayo de sol brilla a través de las grietas de Kabe, ilumina el rostro de Aoki y se eleva gradualmente para despertarlo del sueño. Es verano, el sol está saliendo más temprano, y debido al día de lucha de ayer, la rareza de Aoki no se levanta antes de que salga el sol, o puede ser porque las cosas están mejorando y mejorando, y cae una piedra que cae en mi corazón. Esta. Estiró una cintura perezosa y miró a Murcrow, Aoki se rió, quien se despertó por sí mismo. Después de convertirse en un futuro maestro de élite, gradualmente relajó su vigilancia y comenzó a disfrutar de la vida. Después de reiniciar un lado, hasta el día de hoy, esta sigue siendo la primera vez que Aoki duerme. Murcrow, tu tarea de hoy es simple, siempre batiendo tus alas hasta que todo el olor en Kabe se haya disipado, le dijo Aoki a Murcrow. En la batalla anterior, Murcrow usó a Gile de Tailwind Ability. Creo que si vuelves a hacer ejercicio, podrás dominarlo. Si continúa avanzando, es posible que pueda dominar la habilidad de lesiones de alto nivel como Huracán. Mientras hace ejercicio, también puede eliminar el hedor y limpiar la higiene en Kabe, un movimiento, dos ganancias. K. Murcrow asintió forzosamente, siempre será meticulosamente ejecutado por las órdenes de Aoki. Nacidos de Murcrow hasta el presente, nunca he visto a mis padres, nacidos en el Tean Rocket, sin un buen ambiente, sin buena comida, sin ejercicio y, a menudo, acosados por otros Pokémon. Hasta que conocía a Aoki, fue el primero y solo uno tras otro, por lo que los sentimientos de Murcrow por Aoki, además del amor de Pokémon por Trainer, también tenían la dependencia parental de los niños. No puedo estar a la altura de Aoki, esta es la única idea de Murcrow. Al ver la robusta apariencia de Murcrow, la boca de Aoki se eleva sin saberlo, sacando el Citrus Berry Pokeblock del peso actual del espacio de almacenamiento. Uno de los ojitos que Murcrow esperaba, uno tras otro, lanzó al aire y Murcrow se lo comió rápidamente. Satisfecho con una comida completa, Murcrow voló al aire de Kabe, todavía batiendo sus alas, y el viento silbante sopló en Kabe. Porque estar detrás de Murcrow, incluso si el viento susurra en Kabe, no hay impacto en Aoki. Ligeramente lavado un poco, simplemente comió un poco de comida seca, Aoki sacó una tras otra Berry y hierba medicinal del espacio de almacenamiento, colocándolas en orden sobre la piedra. Tome un trozo de paño limpio de su cuerpo, limpie con cuidado cada valla y luego colóquelo con cuidado. Lave la herramienta Berry Rota con Tokowski. Puede ser porque Kabe está al lado del lago, o puede ser porque hay un manantial subterráneo aquí, por lo que el propietario original de Kabe está aquí para abrir Kabe, de todos modos, es más barato a Aoki y Murcrow. En comparación con el lago que beberán todos los Pokémon en el lago, los manantiales subterráneos son más claros y dulces. Debido a las limitaciones de las condiciones, las herramientas utilizadas por Aoki son macetas y palancas de madera muy primigenias, separadores de impurezas manuales, compresores manuales y coaguladores manuales. Todas las herramientas son de madera simple, por lo que el proceso de producción es bastante complicado y el Pokéblock es más lento, pero la calidad aún puede lograr el efecto. En cuanto al Pokéblock de Top Rank, no son estas simples herramientas las que se pueden hacer. Aoki pela cuidadosamente todas las cáscaras de vallas con un cuchillo, corta la valla en el mismo tamaño en la tabla de cortar usando los cálculos de microchip, corta todo el exceso del ingrediente medicinal y luego tritura el ingrediente medicinal para eliminar las impurezas. Primero coloque los trozos de pulpa de la fruta alegre y la fruta de acción rápida, revuélvalos con un agitador y luego siga los pasos de microchip uno tras otro en otros ingredientes medicinales y de berry. Cada material debe controlarse con precisión. El tiempo de mezcla debe ser preciso, el grado de mezcla debe ser preciso y el orden en el que se colocan los materiales debe ser preciso. Es precisamente porque el proceso de producción de Pokéblock tiene requisitos estrictos, por lo que las personas que pueden hacer Pokéblock de manera eficiente en la alianza son muy raras. Afortunadamente, Aoki tiene microchip para ayudarlo a controlar todo, simplemente presione receta para hacerlo. Coloque el jugo preparado en un recipiente preparado previamente. Después de la compresión y condensación, simplemente colóquelo en un lugar fresco y espere un momento, y la producción se completará. Después de completar parte del Pokéblock, Aoki deja el contenedor a un lado y toma la misma porción del material y continúa haciendo la siguiente. The Rise of Dark Pokémon's Capítulo 11 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Por la mañana, Murkrow está entrenando el poder de las alas, aprendiendo el abdomen de la clase aérea y sabiendo más sobre cómo usar la habilidad del tipo volador. Cada vez que vaya a las alas, tomaré un descanso. Completa meticulosamente el programa de entrenamiento desarrollado por Aoki. Aoki estuvo haciendo Pokéblock toda la mañana, y esta vez el Pokéblock fue significativamente más complicado que el anterior proceso de producción de Citrus Berry Pokéblock. Debido a la simplicidad de la herramienta, se hicieron más de 100 Pokéblocks por la mañana. Mirando el Pokéblock colocado en el recipiente bien hecho, Aoki exhala un largo suspiro diciendo, palmaditas sentadas un poco con las piernas entumecidas. Levantándose del suelo, Murkrow, casi, toma un descanso. Es hora de prepararse para el almuerzo de hoy, dijo Aoki. Ka. 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 Finalmente movió algunas alas, solo unos pocos ciclones pequeños estaban en la distancia, y solo algunos de los excrementos de murciélagos súper pequeños en el suelo salieron de la cueva antes de que dejaran de moverse y volaran hacia el hombro de Aoki. Sentí el hombro hundirse, porque las piernas entumecidas, Aoki casi no se mantuvo firme, un astuto. Mirando al algo avergonzado Murkrow, Aoki extendió la mano y tocó sus ahora suaves plumas, dijo con una sonrisa. Está bien. Pero ahora parece que la figura también se ha recuperado, me temo que tengo que tomarla. Dijo la mitad de una broma. Los humanos de Pokémon World son mucho mejores que el cuerpo humano de la primera tierra de Aoki. A pesar de que Aoki todavía tiene un cuerpo delgado, todavía no es un problema soportar el peso de Murkrow. Hay algunos humanos en este mundo, incluso si no son tan fuertes como los Pokémon, pero sus cuerpos también son muy fuertes, comparables a algunos Pokémon comunes, e incluso algunos humanos que se especializan en lucha pueden comparar Pokémon. Entre las impresiones de Aoki, la más clara es la Figging Elite, una de las futuras Elite Four de la región de Kanto. Su cuerpo se ejercita al extremo y puede competir con Machoke y otros Pokémon luchadores. También hay algunos humanos con habilidades especiales, como el Hallmaster en la ciudad de Santrón en la región de Kanto, y el talento innato psíquico. El psíquico es más fuerte que la mayoría de los Pokémon psíquicos. Al mismo tiempo, Naina es también uno de los tres principales ejecutivos de los Rockets. Pasado Aoki también ha visto Nazi una vez, la mirada arrogante del mundo, y ahora está muy claro. Entonces, cuando Murkrow esté entrenando, Aoki también ejercitará su cuerpo, no para alcanzar la altura de Ziba, pero al menos no podrá convertirse en la carga de su propio Pokémon. Al mediodía, a la hora del almuerzo, la ventaja de vivir en el lago se refleja en el lago. Los lagos no desarrollados están llenos de peces fértiles. Después de varios fracasos, Murkrow aprendió las habilidades de pesca lentamente y luego pescó suficiente pescado para el almuerzo con la alegría del pescador Murkrow. Regresé a Aoki del Tean Roqueta HQ y finalmente comía algunos condimentos al asar pescado. Después de simplemente asar algunos pescados, una persona y un Pokémon disfrutaron felices del almuerzo parado. Ligeramente descansado por un tiempo, bueno, la pausa para el almuerzo casi ha terminado, la tarde es el momento de la batalla, Murkrow, Murkrow, ¿estás listo? Dijo Aoki. K. K. Murkrow golpeó sus alas y asintió con entusiasmo. Aunque el entrenamiento de la mañana le permitió sentir la fuerza obviamente, la batalla era su cosa favorita. Es realmente un militante. Mirando al motivado Murkrow, Aoki sonrió a las palmaditas y le dijo a su cabeza. No hay muchas otras cosas en el bosque y el Pokémon salvaje está en todas partes. Solo preste mucha atención a los diversos rastros en el bosque y podrá encontrarlo rápidamente. Algunos Pokémon con poca personalidad incluso saldrán y sacarán a burla. Debido a que Aoki es propietario de microchip, puede escanear datos de rival en cualquier momento. Si lo golpea, se escapará inmediatamente. Si te encuentras con el Pokémon correcto, dejarás que Murkrow luche, siempre y cuando no se apresure hacia el Pokémon fuerte. Aoki y Murkrow no estarán en peligro en el territorio. Pronto, cuando se puso el sol, Aoki arrastró su cuerpo cansado y Murkrow de regreso a Kabe. Mientras Murkrow pelea, Aoki también ejercitará su cuerpo en silencio. Recientemente, el cuerpo débil recibió suficiente nutrición, junto con el entrenamiento consciente, el cuerpo delgado original de Aoki, pero también algo carnoso, los músculos del cuerpo también emergieron gradualmente. Al ver que el contenedor del Pokéblock se había solidificado por completo, Aoki tomó uno de ellos y lo estudió cuidadosamente en la palma de su mano. El Pokéblock en blanco y negro se condensa cuidadosamente en la textura de gel y normal, y la superficie lisa no contiene rastros de impurezas. Corta suavemente un trozo pequeño con un cuchillo y mételo en la boca. Un coñac amargo y seco brotó de la boca, y el sabor de las papilas gustativas en la lengua, Aoki estaba preparado y frunció el ceño. La hierba medicinal amarga se mezcla con la valla seca. Si no es la casa del criador, es imposible degustar todos los materiales, sin mencionar el complicado proceso de producción. Aunque el sabor no es bueno, pero esto es lo que le gusta a Pokémon. Después de comer un poquito de Pokéblock, siento un poco de alivio por el cuerpo y los músculos cansados. Este es solo el resultado de la toma humana. Pokéblock, especialmente desarrollado para Pokémon, es más efectivo para Pokémon. Al alimentar el Pokéblock restante a Murkrow, en la mirada de este último, Aoki colocó con cuidado el resto del Pokéblock en el espacio de almacenamiento del cinturón del Tean Rocket. Mirándolo porque no puedo comer Pokéblock, solo puedo recordar a Murkrow, que había comido la mitad del sabor antes. Aoki sonrió y dijo, Fantasmas, urgencia, todo es tuyo. Pero antes de eso, tienes que comer dos días más. Citrusberry Pokéblock. Si Trusberry Pokéblock lleva comiendo cinco días, y el efecto es cada vez más pequeño, pero quedan dos días, no importa cuánto puedas recuperar, tienes que esperar hasta que el efecto termine por completo. Si no es un Pokéblock emparejado, el uso mixto puede resultar en que ambos Pokéblocks sean la mitad de los resultados por el doble de esfuerzo. Así que Murkrow solo puede servir por dos días más. K. K. Murkrow al escuchar esto rápidamente sacudió la cabeza y asintió, parece que he ocultado a Kobet, que acaba de hacer un nuevo Pokéblock, y luego está de acuerdo con Aoki. Siéntese y acaricie las elegantes plumas de Murkrow y masajee a Murkrow de acuerdo con las habilidades aprendidas en el pasado. Después de un día de entrenamiento y lucha, un masaje adecuado por la noche permitirá que los Pokémon se recuperen más rápido. Murkrow hizo un sonido cómoda e inconscientemente, los músculos rígidos se aliviaron bien, y los ojos se cerraron y comenzaron a disfrutar. Después de aproximadamente media hora de masaje, Murkrow se relajó por completo y los músculos se relajaron. A continuación, comencé a preparar la cena. La cena de hoy es una olla grande de deliciosa sopa de pescado, sopa de pescado blanco con leche y pescado graso, todo en sus estómagos. La hierba y la hierba llenaron el suelo, y una persona que estuvo cansada por un día, Pokémon, se quedó dormida junto a Rock. El bosque nocturno es excepcionalmente ruidoso, y la tranquila cueva supersónica de los murciélagos está fuera de lugar. Debido a que este es el murciélago supersónido que ocupa la cueva a largo plazo, también es muy seguro por la noche. Finalmente, solo hay un sonido de respiración constante en Kabe. The Rise of Dark Pokémon's capítulo 12 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Pasaron dos días por Aoki y Murkrow. Durante los últimos dos días, una persona y un Pokémon tuvieron una muy buena experiencia, y la sencillez estuvo llena de compacidad. Si quieres decir cambio, lo más importante es la apariencia. Después de comer una semana completa de Citrus Berry Pokeblock, Murkrow finalmente trepó desde el pozo del cuerpo perdedor, aunque no sé si alcanzó el nivel más alto, pero Murkrow está muy satisfecho. Originalmente, ni siquiera normal Murkrow lo atrapó. Ahora ha alcanzado los 60 centímetros de altura, que es 10 centímetros más grande que el Murkrow normal. Una pluma negra está unida de forma compacta al cuerpo, e incluso la pelusa de cada pluma es negra, lo que hace que el cuerpo aerodinámico sea más rápido cuando vuela en el aire. Las poderosas alas representan una explosión de poder. Todos los días insisto en ejercitar mis alas. Ahora puedo usar Gustability perfectamente. Incluso Hurricane, que tiene más top rank, ha tocado un umbral. Aunque el cuerpo se ha vuelto más grande y el peso ha aumentado, la velocidad no solo ha disminuido, sino que se ha vuelto más rápida. Se puede decir que tanto el ataque como la velocidad se han mejorado en diversos grados. Si bien Aoki no es tan obvio como Murkrow, se puede ver que la cabeza mental es mejor, los músculos del cuerpo se elevan gradualmente y no se cae cuando Murkrow hace ejercicio todos los días. Aunque todavía hará piento, los ojos brillantes son fascinantes. Incluso el supersonido original Bakabe, ambos se actualizan. El suelo helado está cubierto con pajas u abellojas, y dos estantes de madera se colocan en la pared, llenos de ingredientes medicinales y berry, que Aoki recoge cada vez que sale. Un simple catre yacía plano en el suelo con la piel del animal. Los efectos de Murkrow, Citrus Berry y Pokeblock se han reflejado, y el ciclo ya se ha comido, y no será demasiado efectivo seguir comiendo. Entonces puedes comer el Pokeblock de velocidad negra que nunca olvidarás. Aoki mira las plumas que se peinan. Murkrow, dijo con una sonrisa. Cuando escuché el Pokeblock de velocidad negra de Aoki, Murkrow inmediatamente dejó de moverse, recordando el último sabor, tragándose inconscientemente la garganta y mirando a Aoki. Al ver la apariencia de comida de Murkrow, Aoki se rió indefenso, sacó muchos días de Pokeblock de velocidad negra del espacio de almacenamiento, colocándolo en un cuenco de arroz dedicado a la comida de Murkrow. Murkrow. Puedes soltarlo más tarde y comértelo. A diferencia del Pokeblock de Citrus Berry, el Pokeblock de velocidad negra puede ayudar al Pokémon a impulsar, que contiene mucha energía de tipo oscuro y tipo volador. Cuanto más coma, más podrá comer. Absorber. Creo que durante el próximo tiempo, Murkrow crecerá con este Pokeblock. De hecho, como el Pokeblock de rango intermedio, que contiene mucha energía, Murkrow, que suele comer mucho pescado, no come unos pocos Pokeblock, se siente lleno. Con reminiscencias de este sabor perfecto, Murkrow se lamió la boca en silencio, si no está lleno, realmente quiere comer un poco más. Mientras Murkrow disfrutaba del almuerzo, Aoki también preparó su almuerzo. La tarde es el momento de la batalla y, por cierto, se explora el bosque. El cuartel general del Tian Roquette está en el lado oeste, por lo que no es necesario explorar el oeste. En los últimos dos días, Aoki y Murkrow están en el bosque en el lado oeste del lazo, encontrándose con muchos Pokémon diferentes y también conociendo varios grupos étnicos Pokémon en el este. Son la comunidad de Spearow a 8 kilómetros de distancia y el grupo étnico a 15 kilómetros de distancia. Estos dos grupos son enemigos mortales y a menudo luchan entre sí. Sin embargo, debido a la enorme cantidad, Aoki no se atreve a provocar. El grupo Spearow tiene un nivel 22 Fearow, y la pareja Pidegeotto con dos niveles 21 en el grupo, los dos grupos están muy cerca. El objetivo de hoy es explorar el sur y llevarlo con Murkrow. Con el tamaño de Murkrow hoy, los hombros de Aoki realmente no pueden soportarlo, por lo que Murkrow ahora se cierne sobre la cabeza de Aoki, mientras presta atención a la situación circundante. Aoki no conoce el tamaño específico de la isla de prueba, pero debería ser muy grande. No he conocido a nadie desde que he estado fuera del cuartel general del Tian Roque durante tantos días, aunque no todos se quedarán afuera, como el primer Kyuga para la primera prueba, solo sale y explora el bosque todos los días durante el día. Regresará a la base antes de que se ponga el sol. Pero hoy esta situación puede que tenga que cambiar. Porque después de que Aoki se fue al sur por 3 kilómetros, se encontró con 3 pruebas que salieron a explorar y estaban sentados debajo de un árbol para descansar. El primero en descubrirlos fue Murkrow. Después de decirle a Aoki, se acercaron silenciosamente a la posición de los 3. Las 3 personas se sentaron juntas, como si estuvieran discutiendo algo, y los 3 Pokémon también estaban alrededor. Entre los 3, el débil está encabezado por Fatty, y su Pokémon es un Koffing. Además, todos y cada uno son muy bajos, Pokémon es un extraño, y hay un aspecto muy común, con una camiseta verde, su Pokémon es un murciélago supersonoro. Hermano gordo, vayamos directamente hacia abajo, ¿es la dirección correcta? Preguntó el más joven de los 3. El jefe de Fatty miró al hombrecillo y sonrió. ¿Todavía no crees que el gordo no es bueno? Mirando a los ojos del hombrecillo con desdén. Odish este tipo de Pokémon casi no tiene poder de combate cuando el nivel es bajo, incluso en este bosque. No, no, hermano gordo dijo lo que dijiste, ¿podemos todavía creerte? Eres la décima potencia en la primera prueba. Otro chico verde dijo rápidamente. Obviamente Fatty, estoy bastante satisfecho con el adolescente parlante verde, y este halago obviamente está fotografiado en su corazón, que se puede encontrar por la comisura de la boca que no se levanta. HMPH, si Mikofin no es bueno en este tipo de ataque directo, la clasificación del gordo definitivamente será mucho más alta. Fatty dijo que no estaba convencido, pero el tono obviamente se suavizó. Es decir, es decir, con la fuerza del hermano gordo, seguro que podrá entrar entre los 3 primeros. El hombre pequeño aparentemente descubrió que no estaba del todo en lo cierto y rápidamente siguió los halagos. Al ser asignado a Odish, aunque el personaje de Odish es relativamente suave, no encontró ninguna dificultad para conquistarlo, pero obviamente Odish es un Pokémon relativamente débil, además de que también es el primero en contactar con Pokémon. No se cultivará en absoluto, y podrá encontrar un respaldo para poder ir más allá en esta prueba. Mirando al hombrecito que poco a poco se va poniendo en el camino, el gordo llamado hermano gordo se conforma con Asentir. Aunque este hombre bajo no es bueno, pero el ganador es obediente, Fatty aceptará dejarlo seguir a sí mismo. Hice una pausa por un momento y dije, este es el mapa del tesoro que usé para obtener los puntos integrales del intercambio de bases. Aunque el mapa del tesoro no es muy grande, está muy claro para el grupo étnico Pokémon circundante. Nosotros, los Rattata el grupo étnico que encontré antes estaba marcado en el mapa, lo que indica que no hay ningún problema con nuestra dirección. Como décimo lugar en la primera prueba, Fatty intercambió un mapa del tesoro, solo para usar todos sus puntos integrales. No todo el mundo tiene el mismo plan que Aoki, sabiendo que él y sus Pokémon necesitan, y así sucesivamente para la próxima vez. Entonces, el equipo Rocket puso muchos mapas del tesoro en el intercambio, algunos son falsos y los precios no son iguales. No son pocas las personas a las que les gusta intercambiar un mapa del tesoro para probar suerte. Obviamente, el gordo que tengo delante es exactamente el tipo de persona que está dispuesta a apostar. The Rise of Dark Pokémon capítulo 13 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Al escuchar el tema de discusión de tres personas no muy lejos, a Aoki de inexpresivo, los ojos brillaron. Él sabe que hay muchos mapas del tesoro en el Thean Rocket, y yo sé que hay algunos tesoros reales escondidos en ellos, pero debido a la demanda, no hay una primera vez para canjear, quiero quedarme atrás y canjear, no esperaba la primera vez. Cuando conocí gente, conocí al trío de la búsqueda del tesoro. Tiene algunas impresiones de graso, usando un coffin de aptitud amarilla, el nivel no es muy alto, pero este talento y mato de coffin es realmente bueno. En cuanto a las otras dos personas, no da mucha impresión. Pero pase lo que pase, ya que se conocieron en la naturaleza y todavía llevan el interés de Aoki, entonces ¿por qué no tener que luchar? El cerebro gira rápidamente. Como tienes que empezar, debes estar preparado para todo. El coffin del chico gordo es de hecho un rival más poderoso. No sé si he dominado la utilidad de autodestrucción. Ahora está demasiado lejos y microchip no puede escanear los datos. El murciélago supersonido del niño verde, simplemente mira la apariencia, debería crecer. En cuanto al pequeño Odish, no es un problema demasiado grande ser restringido por Murkrow dos veces Flying Type. Frente a tres Pokémon de entrenador, no es como Mickey frente a Pokémon salvajes, pero en los últimos tiempos, la tasa de crecimiento de Murkrow no es baja. Con un ligero barrido, los datos de Murkrow aparecieron frente a él. Pokémon. Murkrow, verde. Género masculino. Nivel. Nivel 12. Atributo. Vuelo oscuro. Rasgo característico. Corazón de travesura, puede tomar la iniciativa en el uso de movimientos de cambio. Elementos de sujeción. Ninguno. Habilidad hereditaria. Castigo, finta de ataque, percha. Habilidades básicas. Picoteo, asombro, persecución, neblina. Habilidades inustruidas. Arrebatar, viento de cola, ráfaga. Aprendizaje de habilidades. Ninguno. Después de dos días de lucha, el nivel de Murkrow ha aumentado en un nivel y ha aprendido dos habilidades de Azeigust. Aoki se acuclidó en el suelo y marchó hacia adelante. La densa hierba del bosque le proporcionó una excelente cobertura. Murkrow también se pegó a la espalda de Aoki y no se atrevió a hacer ningún sonido. Hasta la distancia de 5 metros de los 3, Aoki dejó de avanzar, que ya es la distancia máxima. Si está cerca, será fácil de encontrar. Esta distancia es suficiente para que Microchip escanee. En un abrir y cerrar de ojos, los datos de 3 Pokémon aparecieron frente a él. Como se esperaba, un nivel de aptitud Koffing de nivel 14, nada de autodestrucción aprendida, un nivel de actualidad de aptitud naranja, Aoki inesperadamente, el pequeño Odisha es en realidad actitud amarilla, pero el nivel es solo el nivel 13, que presumiblemente no se cultiva. Ahora que conocen su información, el plan de Aoki es claro. Incluso si el nivel de Odish es más bajo y el poder de combate es más débil, también es un Pokémon. No es un partido de 1 contra 3, y Odish está 2 veces restringido por Murkrow, así que el primer gol es Odish. Murkrow, estado abierto Tailwind, etc. Atacará directamente a Odish, usará el ataque remoto Boost, inmediatamente cerca para usar Peck, primero resuélvelo. Aoki susurró, el tamaño del sonido es controlado solo por ellos dos. Murkrow asintió con firmeza. Después de unos días de lucha, él y Aoki también cultivaron un entendimiento tácito. Solo un poquito, sé cómo hacerlo. Aoki levantó 3 dedos para indicar la cuenta regresiva. Cuando los dedos estaban muy juntos, el aire blanco claro apareció en Murkrow, y los colores blanco y negro gradualmente se volvieron nítidos. 1. Cayó el último dedo. So. Las alas de Murkrow temblaron ferozmente, y un fuerte viento sopló a través de la hierba, y las exuberantes malezas fueron derribadas, exponiendo a la Aoki en cuclillas. Thorpe negó con la cabeza, Aoki se puso de pie lentamente. Vi que Murkrow se acercó a Odish en un instante. En la expresión de sorpresa de las tres personas, el fuerte viento apareció como un borde afilado de las alas, y el objetivo era Odish en un estado lento. Habilidad de ráfaga. Habilidad de tipo volador, si se golpea, causará un daño extremadamente alto a Odish. Las tres personas que reaccionaron inmediatamente se dieron la vuelta y abandonaron el rango de ataque de Murkrow. No esperaba el graso más gordo, que era el más ágil. Mientras se movían, Koffing y los murciélagos supersonidos reaccionaron y rápidamente evitaron. Dos vientos llegaron frente a Odish y lo golpearon ferozmente en sus ojos perezosos. Pen. Pen. Con dos sonidos, Odish cayó al suelo durante el ataque, e incluso Ground quedó ligeramente hundido, lo que demuestra que el poder de ataque de Murkrow ya es alto. Cuando todos están ocupados evitando, Murkrow, quien lanzó Gustability, está cerca del final, enfrentando a Odish es el pey detenido. Koffing, Tackle. Super murciélago, Usabite. Se ordenó rápidamente a las dos personas que respondieron. Murkrow, esquiva. Aoki, quien ya ha sido expuesto, ciertamente no se volverá a esconder. Al ver que los dos han emitido la orden de ataque, están ocupados haciendo que Murkrow evite. Murkrow se levantó rápidamente y se arriesgó a dos ataques de Pokémon. Aunque Odish no murió, estaba muriendo. Extraño. El hombrecillo gritó con un grito, mirando al Odish caído. Aunque estaba preocupado, no se atrevió a acercarse a él. Con su cuerpo delgado, no pudo detener el ataque de Murkrow. Fatimiró al hombrecito sentado en el suelo llorando, rígido y escupió dos palabras, desperdicio. Finalmente vi el ataque furtivo. Quienes son, adolescentes gordos y verdes con el ceño fruncido, obviamente reconocieron quien es Aoki, después de todo es el segundo lugar en la primera prueba. Eres tú, la segunda mejor suerte. Fatih dijo con frialdad. La boca de Aoki estaba levemente levantada, riendo y mirándolo sin hablar. Obviamente, las habilidades de Aoki en las pruebas ya estaban esparcidas en la base. La mayoría de la gente piensa que es solo una coincidencia, eso es todo, en absoluto. Y Aoki es demasiado vago para explicarlo. No creas que es una gran cosa conseguir el segundo lugar. Es solo un pequeño truco, eso es todo. No es bueno esconderse, pero atrévete a atacarnos furtivamente, realmente cortejando a la muerte. Fatih dijo, pequeños trucos, los ojos se ven verdes. El chico de la ropa lanzó un ataque. El chico verde sabrá, super murciélago, cerca de él, win attack. Koffing, smoke. Murkrow, gust. Elimina el smoke. En respuesta al ataque, Aoki respondió con calma. Bajo la influencia de Aoki, Murkrow no tuvo ninguna tensión. Los murciélagos supersónicos se enfrentan a esta ráfaga de Murkrow, reciben daño y se acercan rápidamente a Murkrow, un ala con unos débiles rayos de luz, se movió hacia Murkrow. Smog fue derribado por Gust, pero mientras Murkrow derriba a Smog, Koffing se acerca rápidamente. Golpeado por win attack el supersonic bat, Murkrow voló unos metros, aunque resultó herido, pero con su físico actual, no afectará la batalla. Koffing, Asurance. Al ver que Murkrow fue atacado, Fatih ordenó rápidamente. La seguridad es la capacidad de duplicar el poder de forma después de que rival resulta herido. Entonces, esta vez, el formidable poder de Asurance es de hasta 120 puntos, si es golpeado, puede ser fatal para Murkrow. Murkrow, no olvides la velocidad, prueba Tailwind, esquiva. Frente a Asidance, la cara de Aoki no cambia. El poder formidable es alto y la habilidad de golpear es la habilidad útil. Finte ataque, atacando Murciélagos Supersónicos. Abrir completamente el Murkrow de Tailwind es más rápido y, después del ataque de Koffing, se acerca rápidamente al Murciélago Supersónico. Al ver a Murkrow, que está a punto de estar cerca del Murciélago Supersónico, Grimboy rápidamente ordenó. Desafortunadamente, Finte ataque es un golpe abrupto. Pen. El agudo de Murkrow golpea ferozmente al bate de Supersonido, y es una explosión. The Rise of Ark Pokémon's capítulo 14 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. No pasó mucho tiempo antes de que Murkrow eludiera sucesivamente a Koffing, luego atacó al Murciélago Supersónico y, bajo el silbato, el Murkrow también perdió la batalla y cayó al suelo. Aoki se burló de la comisura de su boca, siempre y cuando se resolviera el Murciélago Supersónico, el lento Koffing simplemente no era suficiente. Fatty se mordía los dientes, deliberadamente y Murkrow desesperadamente, pero no podía tocar una pluma de Murkrow. El chico verde miró al Murciélago Supersónico que cayó al suelo, la tez pálida, sin saber qué hacer. Idiota, ustedes dos no están aturdidos allí, él solo tiene una persona, no irán directamente a buscarlo. Esperando cortejar a la muerte. El cuello rojo graso rugió, si incluso Koffing perdió la capacidad de combate, las consecuencias de los tres también son obvias. Pensando en ello, el sudor de mi frente seguía fluyendo. Cuando escuché a graso, el chico verde se mordió los dientes, sacó una daga del cinturón de almacenamiento y la sostuvo con fuerza en su mano. También sabía que si Koffing perdía la capacidad de combate. Incluso el hombrecillo que había estado sentado en el suelo aturdido era un hombre inteligente, se recuperó del golpe, se puso de pie temblando y sus ojos estaban enrojecidos. Parece estar bien. Normal, los dos se movieron juntos hacia Aoki y se alejaron corriendo. La expresión de Aoki es la misma. Cuando era miembro del Tian Rocket, nunca lo había visto. Son solo dos chicos peludos, eso es todo. No lo mires. Todavía está un poco delgado, pero se ha entrenado específicamente para las habilidades de lucha. El adolescente realmente no está en el ojo. Sin embargo, como es ahora en este punto, los tres no lo han amenazado. Murkrow, solucionemos ese graso primero. Aoki tiró a los dos al suelo y le dijo a Murkrow. K. Murkrow batió sus alas. En los ojos horrorizados de grasos, garras afiladas le cortaron la garganta. Fatian desfrotando su garganta, Strug le quería hablar, pero no dijo, lentamente suave al suelo. Koffing, que no tenía mando humano, se convirtió en un objetivo inútil y perdió la vida bajo el ataque de Murkrow. Al final, tres de los tres Pokémon cayeron bajo el ataque de Aoki y Murkrow. Para los ojos desesperados de las tres personas, Aoki hizo la vista gorda y ya estaba familiarizado con la vida y la muerte. No pensaría ingenuamente que este es un mundo amigable. Este es un mundo de canibalismo. Este es un mundo verdadero. Dado que es un enemigo, es necesario darle un sentido a la muerte. La bondad hacia el enemigo es cruel con uno mismo. En esta prueba, la persona que pueda sobrevivir es la ganadora. Desató hábilmente el cinturón de almacenamiento de las tres personas, Aoki rápidamente dejó lo correcto y lo incorrecto con Murkrow. El olor a sangre aquí pronto atraerá a los malvados Pokémon en el bosque, y sus cuerpos satisfarán el apetito de los Pokémon. No sé cuánto tiempo tomó, Aoki y Murkrow se sentaron debajo de un árbol. Aoki sacó algunos Pokeblocks de velocidad negros para agregar fuerza a Murkrow, y luego sacó todos los elementos de los tres cinturones, y un montón de cosas misceláneas se dejaron caer al suelo o al azar. Entre ellos, para nada, algo especial, Aoki tomó una daga, algo de comida y algunos suministros de vida salvaje. Lo que le sorprendió fue que Grinchot tenía una botella de spray terapéutico y no sabía de dónde venía. También podría ser arrebatar el artículo de otra persona. Mirando el mapa del tesoro escondido en su mano, Aoki se sintió sin palabras. Aunque sé que estos mapas del tesoro se los dejó el The And Rocket, como recompensa para el novato, esta pintura realmente no es halagadora. Incluso las palabras anteriores son retorcidas y retorcidas, y es un mapa del tesoro que se puede intercambiar por sólo 100 puntos integrales. Según la comunicación de las tres primeras personas, la dirección del mapa del tesoro debería estar justo en el sur de la cueva, y según la información del mapa, los dos grupos de Pokémon deberían poder ir al lugar. El gordo delantero dijo que ha pasado la Edm y a Ratata, luego ingresará al territorio de Wegle, la ubicación específica del tesoro debe estar en la comunidad Caterpie. El grupo étnico Wegle es mucho más peligroso que el grupo étnico Caterpie enterrado en el tesoro. Ya sabes, la tasa de crecimiento de los Pokémon de tipo bicho normal es muy rápida, por lo que Beedrill definitivamente existirá en el territorio de Wegle. El grupo Beedrill es un tirano en cualquier bosque. No por la fuerza de este Pokémon, sino por su conciencia colectiva, siempre que obtengan un poco de Beedrill, se enfrentarán a un grupo de persecuciones interminables de Beedrill. Más importante aún, Beedrill, un Pokémon, tiene un nivel muy alto de exclusión y un juego ofensivo fuerte. Espero que Beedrill esté un poco menos en este grupo, o de lo contrario se desviará. Aoki sonrió y negó con la cabeza. Ahora, Ellie y Murkrow, frente al gran grupo de Beedrill, sentirán un hormigueo en el cuero cabelludo. Pero debido a que sólo hay una ruta simple dibujada en el mapa, nadie sabe qué cosas inesperadas sucederán después del desvío. Tal vez te encuentres con un río, y eventualmente irá más y más lejos, y puedes encontrarte con Pokémon aún más poderosos. Peligros relativamente desconocidos, los peligros conocidos son claramente más aceptables. Dado que el mapa del tesoro está en la mano, obviamente no está en conformidad con el personaje de Aoki sin mirarlo. Coloque el mapa del tesoro en el espacio de almacenamiento, coloque la tierra sobre las palmaditas, deje que Murkrow haga un pequeño hoyo en el suelo, arroje los tres cinturones junto con todas las cosas inútiles, coloque una capa de tierra, siéntase libre pisó algunos pies. Poco después, en un denso bosque, la mano derecha de Aoki tomó una daga, cortó las espinas y ramas que estaban frente a él, se inclinó, y Murkrow agitó sus alas suavemente en el aire, el cual no se atrevió a hacer un gran movimiento. Con un toque de diversión. Aoki y Murkrow han entrado en el territorio de Wedle pintado en el mapa. Después de que Aoki y el trío terminaron, ya habían caminado unos 7 u 8 kilómetros con Murkrow y ya habían entrado en el territorio de Wedle. Después de entrar en esta región, tanto Aoki como Murkrow convergen en su físico, con la esperanza de pasar a salvo sin alarmar a Bedrill. También caminando con cautela durante un kilómetro, Aoki estaba un poco relajado y aún no ha visto la silueta de Wedle, Kakuna o Bedrill. Sin embargo, el corazón que ha sido colgado no ha sido sacrificado durante mucho tiempo. Vi un árbol frente al árbol, un árbol rodeado por un árbol, densamente cubierto de insectos como el oro normal, o casi todos los árboles. Hay de 3 a 4 insectos colgando. A primera vista, en verde, salpicado de azafrán densamente compacto. Suavemente respiró hondo, Aoki se detuvo y observó por un momento. Algo más tranquilizador, no veo en absoluto la existencia de un Bedrill. Sin embargo, no se puede tomar a la ligera. Kakuna se convertirá inmediatamente en un Bedrill siempre que reciba un poco de Astonish. En la situación actual, tan pronto como aparezca, será una pieza de Bedrill. Aunque es solo la evolución de Bedrill, no hay ninguna dificultad para Murkrow, pero con esta cantidad de ventajas, Murkrow está un poco preocupado. Tuve más cuidado con mis movimientos. Después de 2 horas, finalmente pasé por la comunidad de Weagle. Sin embargo, debería convertirse en territorio de Bedrill poco después. Según la personalidad de Bedrill, si no hay accidente, pronto se convertirá en uno de los grupos étnicos más fuertes de este bosque. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Limpié suavemente el diminuto sudor de la frente, y vi a Aoki en el gran mundo, pero también un poco nervioso. Si Kakana de repente se convierte en Bedrill cuando está a la mitad, incluso si puede salir corriendo, probablemente resultará gravemente herido. Ten en cuenta que Bedrill es un Pokémon de tipo bicho y de tipo veneno. Si está envenenado, puede ser una mierda sin antídoto. Finalmente, dejando el horrible bosque de Kakuna, siento que incluso el aire es más fresco. Murkrow, que había sido reprimido durante mucho tiempo, voló por el cielo. Fue solo un tiempo, pero fue reprimido. Incluso si es un Pokémon de tipo volador, y se enfrenta a un grupo de casi 100 Bedrill, solo puede escapar. El siguiente paso es entrar en el territorio de Caterpie. Según el territorio de Weagle, me temo que se ha convertido en un bosque de Metapod. Pero mejor que Kakuna, Metapod es un Pokémon dócil. Mientras no tomes la iniciativa de atacarlos, pasar frente a ellos no será peligroso. Incluso si Butterfray existe en el bosque, no hay peligro como Pokémon picante. Después de sacar el mapa de nuevo, y confirmar que no había nada malo en la dirección, Aoki finalmente se levantó y caminó. Murkrow flotaba en el aire, como un pájaro que acababa de salir de la jaula, y se estima que no se detendrá por poco tiempo. Según el terreno, deberían ser unos kilómetros más. Cuando ves una colina, el tesoro está ahí. El sol se inclinó gradualmente, la silueta y las sombras se entrelazaron en el suelo. En el bosque de Caterpie sin mayores amenazas, Aoki pasó un Metapod que estaba esperando silenciosamente para entrar en una mariposa. Finalmente llegué a la ladera marcada en el mapa. En la cima de la ladera, hay un gran árbol que requiere que tres personas abracen, y las cosas están enterradas debajo del árbol. Pero lo que sorprendió a Aoki fue que un Pokémon con dos grandes cuernos en la cabeza estaba arrodillado en el gran árbol, y el cuerpo que se movía ligeramente parecía estar buscando algo. Alcanzando la mano en el cielo, lo que indica que Murkrow puede bajar. Cuando vi la acción de Aoki, Murkrow inmediatamente dejó de flotar y se deslizó rápidamente hacia Aoki. Con Murkrow caminando directamente por la ladera y a cinco metros de distancia, Aoki escaneó los datos de Pokémon con microchip. Pokémon. Pinsir. Naranja. Género femenino. Nivel. Nivel 18. Atributo. Tipo de error. Rasgo característico. Hipercortador. Elementos de sujeción. Resina. Habilidad hereditaria. Cinta. Habilidades básicas. Sujeción. Energía de enfoque. Vinculación. Lanzamiento sísmico. Endurecimiento. Venganza. Lanzamiento vital. Habilidades intruidas. Picadura de insecto. Aprendizaje de habilidades. Ninguno. Mirando los datos de este Pinsir en el gráfico de datos, Aoki también frunció el ceño inconscientemente. Pinsir este tipo de Pokémon, Aoki lo conoce muy bien, porque tenía una actitud verde en su vida anterior, y él mismo se convirtió en Pinsir de rasgo característico, que es el principal atacante de su equipo. La estadística de ataque de 125 y la estadística de defensa de 100, aún más aterradores que esta estadística de velocidad de 85, si no es debido al bajo crecimiento de sangre, no puede evolucionar, me temo que se convertirá en un Pokémon caliente. Incluso ahora, Pinsir es el asesino del entrenador de rango primario. Los Pokémon de tipo bicho están creciendo rápidamente, el alto poder de ataque de Pinsir y la habilidad de Arlderwish definitivamente no son el asesino de los débiles. Pinsir tiene mal genio, y las criaturas que están cerca de él serán atacadas por él, y si es atrapado por el cuerno grande en su cabeza, no podrá escapar en absoluto. Frente a este, Pinsir tiene un nivel 18, aunque solo es aptitud de naranja, pero se puede decir que es el rival más fuerte que Aoki y Murkrow han encontrado hasta ahora. Pinsir es obviamente un tirano local en esta pendiente cuesta arriba. Si Aoki quiere conseguir un tesoro, no podrá sortearlo. Con el personaje de Pinsir, la lucha es definitivamente inevitable. Murkrow, espera, ten cuidado de no ser atrapado por su gran cuerno. Aoki advirtió seriamente. Afortunadamente, Murkrow es el Pokémon de tipo oscuro y tipo volador, y la habilidad de tipo volador puede hacer el doble de daño a Pinsir. K. Murkrow también sintió la rabia de rival, asintió con la cabeza para comprender. Es mejor reducir el contacto físico con él, y gradualmente se está formando una táctica en el cerebro de Aoki. Murkrow, Rolpe. Pinsir, que está comiendo felizmente, es atacado repentinamente y es el ataque de habilidad de tipo volador menos favorecido, que es muy doloroso de golpear. Una era apareció de repente en el corazón. Como tirano local, siempre lo era cuando intimidaba a los demás, cuando era atacado activamente, sin mencionar que lo molestaba al disfrutar de la deliciosa comida, como echar aceite al fuego. Normal. Escultura. Pinsir rugió hacia Murkrow, la pequeña cosa que molestaba su tiempo de disfrute. Con Pinsir corriendo, respiro hondo, concentrando la mente, una corriente de aire fluye de arriba a abajo, desde la suela de Pinsir, energía de enfoque de habilidad. Focus Energy puede mejorar la probabilidad de pulsar la tecla. Es concebible que Pinsir con alto ataque y Focus Energy mejore la probabilidad de acertar. Si recibe un impacto, puede ser un éxito. Murkrow, usa arrebatar. Al darse cuenta del cambio en Pinsir, Aoki ordenó de inmediato. Un gas negro emergió de Pinsir y el flujo de aire original se disipó instantáneamente. Cuando el gas negro apareció junto a Murkrow, se sintió el efecto del gas negro y los ojos de Murkrow de repente se volvieron agudos. Bajo la influencia de Snatch, Dark Type Change y Art of Mischief, el efecto de Focus Energy fue Snatched antes que Pinsir. Murkrow, que disfruta del efecto de Focus Energy, ojos agudos mirando fijamente a Pinsir, cuerpo en movimiento, balanceo de brazos, piernas corriendo, como si hubiera una sensación de incomodidad en cada lugar, por lo que Murkrow siente que si golpea esos lugares, el daño a Pinsir debería ser genial. Murkrow, sigue usando el secador de pelo. Con Murkrow de Art of Mischief, todos los efectos de amplificación no están en sus ojos, e incluso se convierten en su propia ayuda. Escuche esto, las alas de Murkrow están temblando y un flujo de aire más agudo que antes, el objetivo está justo donde Pinsir no está en armonía. Pen. Pen. Dos vientos atacaron a Pinsir. Escultura. Atacado, Pinsir gritó de dolor. Sigo sin entender por qué la habilidad de uso común no tiene ningún efecto. El cuerpo atacado por Murkrow tiene un dolor agudo, que es más doloroso que el ataque anterior. Pinsir gritó de dolor y sus ojos estaban cubiertos de ojos inyectados en sangre. No se puede volar Pinsir se enfrenta a un miserable Murkrow, es simplemente un hijo que se encuentra con su padre y no puede ayudar. Me atacan, pero no puedo golpear a otros. No me siento agraviado. Indefenso, va a utilizar el abuso habitual que más no le gusta, su cuerpo está lleno y su cuerpo está tenso. Pinsir usa la habilidad de endurecimiento para mejorar la defensa. The Rise of Dark Pokémon's capítulo 16. Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Al ver los movimientos de Pinsir, Aoki casi se rió. Esta es una de las diferencias entre Wild Pokémon y Trainer Pokémon. Nadie manda, lucha con su propia sabiduría e intuición, no intimida a quien intimida. Continúe usando Snatch. Pinsir está tratando de tensar su cuerpo, pero lo que no sabe es que su rival ha estado esperando que use la habilidad. El familiar gas negro reaparece en su cuerpo y reaparece la habilidad arrebatar de Murkrow. Con un poco de Pinsir, incluso si no usas habitualmente esta habilidad, no deberías tener ningún efecto. Los incrédulos, una vez más usó Ardenability. Esta vez, finalmente vio el aire negro volar de su lado hacia Murkrow. Aunque no sabía qué era, reaccionó. Todo es la mano en blanco y negro del desagradable, nunca visto. Murkrow no se sentía normal en este momento. Bajo el apoyo de Arden dos veces, lo hizo sentir como si estuviera usando una armadura de batalla. Las plumas de todo el cuerpo se endurecieron y el sonido metálico se escuchó entre sí. Escultura. Tirantes. Pinsir no puede hacer nada más que rugir. Después de recibir un breve golpe de nuevo, se rindió, Pinsir se volvió y echó a correr. Frente a este estúpido y desvergonzado rival, no puede hacer otra cosa que escapar. Sin embargo, incluso si tiene una velocidad de hasta 85 de fuerza de especies, pero la estadística de velocidad de Murkrow ha alcanzado el punto 91, y con el apoyo de esta habilidad de viento de cola, ¿puede Pinsir correr? Evidentemente la respuesta es no. Con una serie de ataques contra el apoyo de Murkrow a Focus Energy, Pinsir finalmente cayó de mala gana a mitad de camino. Solo que esta vez Aoki no dejó que Murkrow matara, pero no quería matarlo, no quería conquistarlo, pero pensó que este Pinsir es un buen Pokémon nivelador, ¿no? Después de derrotar a Pinsir solo, el nivel de Murkrow ha mejorado en un nivel. En lo que respecta al nivel 13, se puede ver que la experiencia de superar tantos niveles le da a Murkrow un nivel de experiencia muy alto. K. Murkrow después de derrotar a Pinsir, gritando de manera imponente, nunca tuvo una batalla tan fuerte, no, debería ser un ataque fuerte. Si puedes atacar salvajemente, pero no te preocupes por ser atacado, ¿quién no está dispuesto? Ya no prestes atención al Pinsir que cayó al suelo y perdió la capacidad de combate. Como Pokémon que Aoki ha programado para ser el objetivo más adecuado para Murkrow y la mejora más adecuada, no es un agradecimiento ni una pena. Caminé lentamente bajo el gran árbol, cuando miré hacia arriba debajo del árbol, me di cuenta de que la mirada cercana es mucho más grande que la distancia lejana. Las densas ramas y hojas son como una nube verde, bloqueando el sol y bloqueando el sol. Cuando estuvo debajo del árbol, llegó una brisa fresca. Recogiendo una rama seca a su lado y frente al suelo blando debajo del gran árbol, Aoki comenzó a cavar. Solo puede usar esta forma primordial sin herramientas. Afortunadamente, el suelo aquí es blando y un poco más difícil de insertar las ramas en el suelo. Cuando Aoki trató de cavar la tierra, Murkrow ya había rodeado todo el árbol. Ahora está de pie sobre la rama más grande y el árbol asiente con frecuencia, como si el árbol estuviera creciendo bien. Como Pokémon pájaro, existe una cercanía natural a los árboles. Oye. Aoki, que estaba luchando por excavar, obligó a Will a golpear un objeto duro. Deje las ramas a un lado y use sus manos para quitar la suciedad de los objetos. Una caja de metal brillante está expuesta a los ojos de Aoki. Miré la tierra que había cavado durante mucho tiempo. Sin miro con atención, puedo encontrar que supuse que era menos de 10 centímetros. Los ojos de Aoki están crispados. No es de extrañar que sea tan fácil de desenterrar. Se estima que cuando lo enterraste, no querías enterrarlo profundamente. Solo lo digo en serio. Con cuidado, saque la caja de metal del suelo, dele la vuelta con cuidado, sin que sea pesada. El suelo sobre las palmaditas, una caja blanca plateada de cuerpo completo se revela completamente. Al ver la acción de Aoki, Murkrow también se apresuró a bajar del árbol y se quedó mirando la caja con curiosidad. Sentado con las piernas cruzadas, coloque la caja blanca plateada en la pierna y una pequeña cerradura bloquea la apertura de la caja. Murkrow, saca suavemente este candado, le dijo Aoki a Murkrow junto a él. Timbre. Es un candado tan pequeño. Para Murkrow, realmente no hay ninguna dificultad. Si solo hace clic en él, destruirá el candado. Abra lentamente la caja y vea el centro de la caja del tamaño de una computadora portátil. Hay un disco del tamaño de una mano en el aire, destellando los rayos blancos de luz. No hay nada en la caja grande excepto este. Otras cosas. Aoki vio el interior de la caja e inconscientemente los músculos de su rostro se contrajeron. Primero, el mapa del tesoro con un valor de solo 100 puntos integrales, y en segundo lugar, la pintura en el mapa del tesoro dibuja el contenido del mapa, y luego, el lugar oculto sin esconderse, más la profundidad del entierro aleatorio, la caja grande. Hay un disco en el aire. Creo que el Tian Rocket es una parte aleatoria de esta serie de operaciones. Aunque se sabe que el tesoro se utiliza para enviar las pruebas, pero es la primera vez que se encuentra al azar. Sacudí la cabeza, deshaciéndome del lío en mi mente. Para este mapa del tesoro con solo 100 puntos integrales, Aoki sigue siendo muy satisfactorio. Así es, este CD es solo una MT. En cuanto a la habilidad, si no la especifica, solo podrá conocerla cuando use la máquina de habilidad. Sin embargo, la luz blanca TM debería ser la habilidad del tipo normal. No importa cual sea la habilidad, definitivamente es mucho más valiosa que los 100 puntos integrales. Vuelvo a colocar la caja y la guardo en el espacio de almacenamiento. No puedo usarlo de todos modos. Puedo ver a Murkrow cuando vuelva a la base la próxima vez. Si no puede, hable sobre la reventa de TM al Tian Rocket a cambio de algunos puntos integrales. Así es, los puntos integrales en Tian Rocket se adquieren, no solo cuando prueba sus clasificaciones, sino también a través del canje de artículos, o puede cambiar a una tarea para obtener puntos integrales. Tian Rocket tiene este sistema tanto en el mundo exterior como en esta isla de prueba. Solo quiere obtener puntos integrales, no la dificultad de normal. En la misión de Tian Rocket en la isla, Aoki echó un vistazo, la mayoría de las tareas eran limpiar o recoger hierbas de berry, etc. Sabes que Aoki ha intercambiado tantos berry, pero también gastó 80 puntos puntos integrales. Eso es todo, ¿cuántos puntos integrales se pueden cambiar eligiendo berry? Para una tarea como la limpieza, solo dale un poco para dar puntos integrales. Sin embargo, Aoki estima que este lote de novatos acaba de estar en la isla, y la difícil tarea aún no ha completado la habilidad. Aunque al Tian Rocket no le importa la muerte del probador, no quiere desperdiciar los recursos del probador. Además, todos los probadores aceptan el entrenador de Pokémon. Aunque la fuerza no es fuerte, es más útil que la persona común. Y Tian Rocket, para el reciclaje de artículos, otorga a Integral Points normal el 70% del precio de canje, lo que significa que se pueden canjear 100 Integral Points por el artículo. Si lo canjeas por puntos integrales, solo podrás canjear 70 puntos por integrales. Puntos, para que el Tian Rocket nunca pueda llegar a fin de mes. Aún así, hay una gran cantidad de personas que intercambian varios artículos raros por puntos integrales, porque el Tian Rocket tiene una variedad de cosas que no están disponibles afuera. Por tanto, se estima que los 100 puntos integrales se canjearán por el mapa del tesoro. Simplemente no esperaba dar a Aoki y Murkrow más baratos. Aunque el comportamiento superficial del Tian Rocket deja a Aoki sin palabras, Aoki todavía está muy satisfecho con este tesoro. Si tiene suerte, este disco registra una habilidad poco común, que puede tener decenas de miles de puntos integrales. Aoki sentado con las piernas cruzadas, puso la caja con la TM en el espacio de almacenamiento, no se fue inmediatamente, pero apoyó la cabeza con la mano y comenzó a pensar en algo. El plan de recuperación de Murkrow de una semana que se desarrolló anteriormente se ha completado y, según la situación actual de Murkrow, la recuperación debería ser buena. En cuanto a si se ha restaurado a Peake Stewich, no se sabe. Dado que el plan se ha completado como perfección, se necesitarán más de dos meses para vivir en la isla, lo que requiere un plan detallado y detallado. En primer lugar, debido a los recursos y el tiempo limitados, se estima que Aoki no cargará otro Pokémon en la isla. En cualquier caso, solo hay uno que es todo Pokémon que se puede usar en la prueba intermedia. Es el Rey concentrarse en cultivar Murkrow ahora. En segundo lugar, la promoción del nivel Murkrow es algo crucial, porque el tiempo de la sección frontal no se atreve a pelear demasiado, el nivel actual de Murkrow debería ser bajo entre todas las pruebas. En la búsqueda de este tesoro, Aoki poco a poco tuvo un plan hasta que Aoki confirmó la viabilidad del plan cuando derrotó a Pinsir, cuyo nivel alcanzó el nivel 18. Murkrow es el Pokémon de tipo oscuro y tipo volador, el tipo oscuro restringe el tipo psíquico y fantasma, y los dos sistemas de Pokémon son casi imposibles de encontrar en la isla. Pero otra restricción de Flying Type es la hierba, Bug Type y Filting, y los dos primeros Pokémon están en casi todas partes de la isla. Junto con los dos territorios que pasaron, Weedle Territory y Caterpie Territory, este no es un terreno de nivelación natural para los Pokémon de tipo volador. Sin embargo, Weedle se convirtió en Kakuna y Caterpie creció hasta convertirse en Metapod, pero esto no es un gran problema. Incluso si hay un grupo de Beedrill y un grupo de Butterfrey, Murkrow con Tailwind y Art of Mischief, casi no hay peligro en usar tácticas de guerrilla. The Rise of Ark Pokémon's capítulo 17 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Sin embargo, el tiempo de hoy no es suficiente, el sol está a punto de caer, si luchas contra el grupo Beedrill en la noche, no es propicio para las tácticas de guerrilla. Aunque la vista de Beedrill no es buena por la noche, Murkrow no se puede ver en la noche, pero de la misma manera, Aoki y Murkrow no pueden distinguir la dirección por la noche, y hay demasiadas cosas desconocidas en la noche, nadie puede estar seguro. ¿Habrá un Pokémon poderoso de repente? Lo único que puedes hacer ahora es pasear por la ladera y ver qué grupo étnico de Pokémon hay, lo que te ayudará a personalizar tu plan de escape. Antes de que el sol se posara por completo, Aoki llevó a Murkrow de regreso al gran árbol en la pendiente cuesta arriba. Por el peligro en el bosque nocturno, los actuales Aoki y Murkrow no pudieron hacer frente por completo. El área alrededor de este árbol debería haber sido el chasis de Pinsir. Hoy, Murkrow, que derrotó a Pinsir, tiene el chasis razonablemente, por lo que no hay que temer que los Pokémon lleguen a molestar por la noche. En cuanto a Pinsir, quien fue derrotado previamente por Murkrow, cuando Aoki y Murkrow salieron a investigar la situación, encontraron que no había silueta en el suelo. No sé si desapareció por sí solo o si se lo llevaron otros Pokémon. Centrado en la ladera, está en el territorio de Caterpie y Metapod, en el norte está el territorio de Kakuna, en el este hay un grupo de Odish, entre los cuales hay varios Glon poderosos, algunos Pinsir que viven en el sur, fuerza. Y Murkrow hoy. La derrota es casi la misma. No hay un grupo étnico Pokémon particularmente obvio en el oeste. Son solo unos pocos inversores minoristas con puntos Arnold relativamente débiles. Tirando temporalmente las cosas insignificantes, Aoki encendió un fuego debajo del árbol con ramas secas y le afaje, colocó el Pokéblock de Murkrow en latina e indicó en su mirada que podía comer. Después de un día de lucha, la ingesta de alimentos de Murkrow ha aumentado significativamente. Para el Pokéblock actual, cuanto más comes, más puedes absorber. Al mirar el Murkrow de la garganta, Aoki se echó a reír, tomó unos trozos de carne del espacio de almacenamiento, se los puso a Courney para un poco de asado y se puso a hervir el agua tibia para resolver la cena. Aunque es relativamente simple de comer, como carne, aún puede complementar el consumo del día. A medida que caía la noche, el bosque silencioso comenzó a ser ruidoso, y el zumbido de insectos y el zumbido aumentaron. Aoki y Murkrow no causaron problemas, una persona y un Pokémon, honestamente treparon al árbol, eligieron la rama más grande como cama y se quedaron dormidos por un momento. No pasó nada de la noche a la mañana, tiempo en paz, y cuando salió el sol por el este, Aoki y Murkrow se levantaron. He vivido en el bosque durante tanto tiempo, e incluso los hábitos anteriores de Aoki de vivir y disfrutar la vida de élite han cambiado. Como anoche, la hierba y la hierba se posaron para el desayuno, y bajo el sol, se dirigió al destino del destino Kakuna. El lugar donde se necesita la estrategia hoy es el territorio de Kakuna. Como en el caso de Alaki, Aoki pasó de manera segura y sin problemas a través del territorio de Caterpie y Metapod y se dirigió directamente a los bosques que se habían visto anteriormente en Kakuna. Mirando el bosque lleno, densamente cubierto de Kakuna, Aoki se queda sin palabras. Si las personas con fobia intensa lo ven, tengo miedo de huir directamente. Como Pokémon tipo bicho, Weedle toca a Kuna y luego a Bedrill, es una tasa de crecimiento estándar de Pokémon tipo bicho. Un Weedle, con recursos suficientes, puede completar la evolución final en unos 15 días sin ningún defecto. La evolución final de Bedrill tiene buena velocidad y poder de ataque. En el caso de la película, Pokémon normal realmente no se atreve a provocar. Pero cuando todavía está en estado Weedle y Kakana, en realidad es muy frágil. Cuando Weedle lo es, no hay ningún encuentro fortuito especial. Básicamente, solo Stringshot y Poison Stim son habilidades, y tanto la defensa como el volumen de sangre son muy frágiles. D. En cuanto a la evolución a Kakuna, aunque el poder defensivo ha aumentado, la habilidad no aumentará excepto por una habilidad de endurecimiento, y debido a la acción constante, es más probable que sea atacado por enemigos naturales. Según el mapa del Tian Rocket, debería haber sido solo Weedle antes, por lo que se planea que sea territorio Weedle. Este tesoro debe ser enterrado antes de que todos los probadores vayan a la isla, pero no debe estar separado por mucho tiempo, por lo que por tiempo, el tiempo para la evolución de este lote de Kakana no debería haber llegado. Aoki, que está un poco más cerca, simplemente se aleja. Es un dato sobre Kakuna. Generalmente es Kakuna de nivel 7 y nivel 8. Aunque el nivel no es alto, si el número es suficiente, la experiencia será considerable, ¿no? Esto es parte del plan. Para Kakuna, que no tiene el poder de defenderse, Aoki no se detendrá. Y si el grupo Beedrill se forma en el futuro, esa es la mayor amenaza para toda la energía de este bosque, que se considera un daño para el bosque. Murkrow, contra Kakuna, usa Gust. Para aumentar el rango de ataques y destruirlos tanto como sea posible. Aoki le dijo a Murkrow cuando estuvo listo. K. K. Murkrow asintió con la cabeza, se dio unas palmaditas en el pecho, como para decir que esté tranquilo, estos no son capaces de mover al débil pollo, ¿no es esto solo alargar la mano y arrebatarle el grano? Cuando Murkrow estaba actuando, no pensó que cuando pasó por el bosque antes, no sabía quién era, y estaba asustado. La situación actual es diferente a la anterior. Fue porque estaba atravesando el bosque y estaba en medio de todo Kakuna. Si hubo un accidente que causó que todos los Kakuna estallaran de antemano, fue realmente en una batalla. Pero ahora el dominio de la iniciativa es Murkrow y Aoki. Con la ventaja de la velocidad, cambiaré un lugar y me iré si quiero irme. Nadie puede quedárselo. Kakuna en este bosque es solo una pequeña parte de todo eso en el territorio Kakuna. Se forman dos pequeños torbellinos en las alas de Murkrow y, a medida que el torbellino se aleja, se hace más y más grande, y un poder formidable se hace más fuerte. En todo el horror y los ojos ansiosos de Kakuna, decenas de Kakuna quedaron atrapados. ¡Uuuu! Todos gritaron Kakuna, y nadie sabe que solo están en la conservación de la fuerza y la acumulación de energía, caerán en el desastre inocente, viendo a los compañeros de la película caer al suelo, todavía colgando de Kakuna en el árbol gritó desesperadamente y gritó. En el momento de la batalla, Murkrow no sería blando, incluso si rival fuera débil, pero mientras se convirtiera en un enemigo, era necesario derrotarlo. Sin dudarlo, los dos torbellinos aparecieron nuevamente en abanico de Murkrow, saludando a los Kakuna restantes, una vez más acompañados por la caída de Kakuna. Como habilidad de tipo volador, y con la aptitud y el nivel líderes, ningún Kakuna puede sobrevivir a un ataque de Murkrow. Bajo la continua ráfaga, todos los Kakuna de este bosque perdieron la oportunidad de vivir. Aoki todavía está bastante satisfecho con las capacidades de Murkrow. En este territorio, esto es solo la punta del iceberg, eso es todo, y la próxima tarea sigue siendo muy difícil. B-Z-Z-B-Z-Z-B-Z-Z-B-Z-Z-B-Z-Z-B-Z-Z, de repente, de lejos y de cerca, Aoki escuchó una voz como el sonido de una abeja normal. La tez de Aoki cambió ligeramente, estaba mal antes de la estimación, el grupo Bedrill en este territorio ya se había formado. Si este es el caso, me temo que el plan no se implementará sin problemas. Sin esperar a Aoki durante mucho tiempo, Bedrill, un grupo de ojos con ojos rojos, apareció frente a él, y eran solo unos pocos, solo 5. Al ver el número de Bedrill, Aoki suspiró levemente de alivio, pero afortunadamente solo es 5. Si el número es un poco más, me temo que solo puedo retirarme. Para Bedrill, el Pokémon, Aoki todavía es familiar, ya sea que haya sido tocado en una vida anterior o por las animaciones y juegos que se vieron originalmente en la Tierra. Bedrill, Aoki cuando vi la animación por primera vez, me impresionó la fuerza normal, pero el número era mucho. No fue hasta más tarde que apareció el Bedrill de Giovanni del Tian Rocket, anulando por completo la visión de Aoki de Bedrill, el Pokémon. De la fuerza normal, inmediatamente se vuelve, la velocidad puede ser, el ataque puede ser Pokémon, si estás dispuesto a invertir recursos para cultivar, los resultados no serán menores que el retorno. Aunque no es posible ser como el Giovanni, Bedrill Breeder es solo superado por el Pokémon Bestia Divina, pero si se cultiva adecuadamente, aún puede alcanzar el potencial de élite o élite. El Pokémon inicial de Giovanni es Bedrill, y como el único hijo del predecesor Tian Rocket Boss, el actual Tian Rocket Boss, los recursos en sus manos deben ser inimaginables para innumerables personas, y los recursos invertidos por Bedrill ciertamente serán mucho mayores que el retorno. Pero no soporto el dinero de la gente. Ya sabes, el Bedrill de Giovanni en los cómics, pero derrotó a Dragonite en Chengu Champion, uno es el jefe del Tian Rocket, el otro es el campeón de la liga, el estado es similar, pero el nivel de Pokémon es diferente, un lado es el más común o incluso más bajo que el Pokémon de tipo bicho ordinario, en el otro lado está el Dragonite con el título de Quasi Depredador, pero el ganador es en realidad Bedrill. Aunque el crédito de Giovanni es comprensible, también muestra que el límite superior del crecimiento de Pokémon de Bedrill no es bajo. Lo más importante es que cuando Bedrill apareció en Mega Evolution, este Pokémon se convirtió en un aroma, Mega Bedrill con rasgo adaptativo, que tenía un poder de ataque superior y una velocidad extremadamente rápida durante el combate. Un cosechador de vidas bien merecido. La velocidad de moldeo es rápida y puede convertirse en una fuerza calificada en solo medio mes. Con un poco de entrenamiento, puedes tener buena fuerza. Junto con el surgimiento de Mega Evolution, Bedrill es uno de los Pokémon más populares. En la Tierra, cuando apareció en Mega Bedrill, casi una mano, ni una Mega Bedrill, se avergonzó de decir que estaban jugando Pokémon. Para la gente de este mundo, Bedrill, el Pokémon, es el evangelio de todos los entrenadores civiles. The Rise of Ark Pokémon Capítulo 18 Si el texto en inglés no aparece, desplázase hacia abajo un poco y todo se arreglará. En este mundo, la mayoría de los entrenadores provienen de la población civil. No todo el mundo juega como el anime. Después de cumplir 10 años, podrán recolectar Pokémon sobresalientes de aptitud de los profesores locales. Solo los hijos de los miembros de la alianza, o la columna vertebral de la alianza, pagarán una gran cantidad de dinero cada año después del nacimiento del niño, para poder recibir el Pokémon Universal Aptitude a la edad adecuada. Para los civiles, los 3 Pokémon son simplemente extravagantes. ¿Y si quieres convertirte en entrenador? Si tiene un miembro de la familia que es entrenador en casa, puede ayudar a capturarlo. Pero si no lo haces y quieres ser un entrenador, Bedrill es un Pokémon perfecto. Weddle es fácil de capturar y, con un poco de cuidado de Poison Sting, puedes tener un Pokémon de forma segura, y luego Bedrill tiene un ciclo de crecimiento muy corto y puedes tener un buen Pokémon sin gastar demasiado tiempo y recursos. Varias posibilidades para capturar otros Pokémon. Incluso aquellos que tienen miembros trainer en casa, la primera opción para elegir Pokémon Starter siempre será Bedrill, porque crece rápido, su potencial no es bajo y su poder de combate es bueno. Por supuesto, para el entrenador superior, Bedrill no puede mirarlo. No todo el mundo es Giovanni. Puedes conocer a un Ktemon con una actitud muy alta e invertir en innumerables recursos de acuerdo a tus suposiciones. Con este recurso y tiempo, es mejor cultivar un Pokémon quasi-Dios. Después de la madurez, es un poder de combate de alto nivel. Aoki había querido entrenar a un Bedrill en el pasado, pero no estaba terminado. Debido a que es demasiado difícil, es muy simple y rápido entrenar a Bedrill ya normal. Pero si desea mejorarlo nuevamente, encontrará que la entrada y la salida no son directamente proporcionales. Y la vida útil de Bedrill es demasiado corta. Cuando aún no lo haya entrenado, su fuerza comenzará a caer en picado debido a las restricciones de vida útil. No todo el mundo puede tener la misma fuerza que Giovanni, capaz de resistir al despiadado asesino del tiempo. Sin embargo, si se trata de un Pokémon de transición, Bedrill sigue siendo bueno, y ahora que no se ha descubierto la Mega Evolución, Bedrill, como Pokémon capaz de Mega Evolución, todavía tiene cierto valor de cultivo. No importa lo que piense, todo esto se trata del futuro. Aoki y Murkrow ahora se enfrentan a cinco Bedrills llenos de rabia. Cuando los cinco Bedrills estuvieron cerca, Aoki usó Microchip para escanear todo el Bedrill, y aparecieron cinco hojas de datos casi idénticas. Pokémon, Bedrill, rojo, género masculino, nivel, nivel 14, atributo, tipo de error, tipo de veneno, rasgo característico, la corazonada del insecto, elementos de sujeción, ninguno, habilidad hereditaria, ninguna, habilidades básicas, Dwyneedle, Fury Attack, Rage, habilidades inustruidas, ninguna, aprendizaje de habilidades, ninguno, casi los cinco Bedrills son los mismos datos, como los de la plantilla. Aoki suspiró levemente de alivio, pero solo llegaron cinco, y tanto el nivel como la aptitud no eran muy altos. Murkrow, usa Astonish. Para cinco Bedrills que llevaban Rage, Aoki dio las instrucciones más apropiadas. Con Astonish, los Pokémon pueden quedar atrapados en flinch, por lo que la cantidad de Bedrills a los que Murkrow necesita enfrentarse directamente se reducirá y la presión correspondiente será mucho menor. Incluso si Bedrills no queda atrapado en flinch, los ataques grupales de Astonish pueden causar un daño considerable. K. Murkrow gritó, y un sonido agudo y áspero sonó y se dirigió directamente a los cinco Bedrills desprotegidos. En un instante, el sonido áspero se precipitó en los cerebros de varios Bedrills. Dos Bedrills se detuvieron en su lugar, rígidos, y el tembloroso Dwyneedle representaba sus miedos internos. Los otros tres Bedrills continuaron moviéndose hacia Murkrow después de una pequeña pausa. Por encima de las dos agujas grandes, hay un punto de luz violeta claro, y el ability Dwyneedle libera el estado. Murkrow, usa Gust contra los tres Bedrills en el frente. Resuelve los primero. Aoki continuó dando instrucciones. Al momento siguiente, el Megatron de doble ala de Murkrow, la familiar energía Flying Type se concentra en las alas, y Murkrow, que es cada vez más hábil con Gustability, ahora puede usar la energía Flying Type para aumentar la velocidad de liberación de Gustalote. Las alas eran ligeras y un torbellino blanco apareció frente a los tres Bedrills, y todo quedó cubierto en un instante. Debido a que estaba restringido por atributo, los tres Bedrills tipo insecto fueron impulsados directamente por el torbellino y giraron en el aire. Cuando el torbellino se detuvo, Gustability causó un gran daño a los tres Bedrills. Dos de ellos cayeron directamente al suelo y perdieron la capacidad de combate. Incluso si el restante se balanceó, apenas recuperó su fuerza. Vuela. Solo una habilidad, inmediatamente derrotó a dos Bedrills, uno casi perdió la capacidad de combate y los dos restantes se acaban de recuperar del estado de flinch. Aoki todavía está muy contento con este tipo de situación, aunque parte de la razón de este efecto se debe a la restricción de atributos, pero en parte se debe a que Murkrow no es lo que solía ser. Murkrow con actitud de verde se siente más cómodo con el control de la energía, y el formidable poder de Gustability es cada vez más fuerte. Usa para resolver el resto, luego continúa usando Gust, resuelve los dos. Murkrow gritó, agitando sus alas a través de Soaring en el cielo, dejando una luz negra. Ya eres experto en mantener el estado de Tailwind para conseguir Murkrow, incluso si no hay un comando de Aoki, siempre que el estado de batalla, intenta mantener este estado. Pen. La luz blanca golpeó a Bedrill. Fue como un gran éxito en normal. El único Bedrill que quedó no pudo escapar del destino y perdió la capacidad de combate. Sin parar, después de derrotar a un Bedrill, Murkrow voló hacia los dos Bedrills recuperados de Flinch. Los dos Bedrills estaban claramente en el mismo lugar, y solo un minuto después, los agresivos para vengarse de ellos, ahora solo dos de ellos, y recién recuperados de Flinch, con una pizca de miedo en sus corazones. Obviamente, tenían una cantidad significativa de ventajas y, de repente, se encontraron con el lado más débil. Aunque todavía estaban en el mismo lugar, Murkrow no se molestó en enfocar la energía voladora en las alas más rápido que antes. Apareció otro torbellino blanco y, con el movimiento de Murkrow, zumbó. Ir con BZZBZZ, un viento feroz vino de la escena, y dos Bedrills reaccionaron rápidamente, como si estuvieran huyendo. Pero cuando me di la vuelta, me vi envuelto en el torbellino. Llevando la energía del tipo volador que los restringe, están lastimando su cuerpo sin piedad. Cuando el torbellino desapareció, los dos Bedrills cayeron al suelo, inmóviles, y perdieron la capacidad de combate. Con Murkrow cayendo frente a Aoki, todos los Kakuna y Bedrill en el bosque han sido erradicados por Murkrow. BZZBZZBZZ, el denso Bedrill suena de nuevo desde todos los bosques. Es realmente un Pokémon horrible, todos los cuales se lanzan en pedazos. Mientras uno sea acosado, toda la comunidad dejará que todo se vaya de inmediato. Si lo crees, Bedrill es probablemente el más unido de todo el mundo Pokémon. Esta vez, la voz era significativamente más densa que antes, y había docenas de ellas. Aoki saludó a Murkrow y se alejó del lugar. Ahora no es necesario enfrentarse directamente a toda la comunidad de Bedrill. El héroe no come antes de la pérdida, primera retirada. Cuando llegó el hermoso grupo de Bedrill, solo se vio el suelo, las ramas, el suelo, los arbustos y los cuerpos de Kakuna y Bedrill estaban por todas partes. Bedrill, quien dejó Raje, se dispersó directamente, tratando de descubrir quién era y destruyendo a todo su grupo étnico. BZZBZZZ. Justo cuando toda la comunidad de Bedrill está a punto de confundirse, se escucha un sonido más claro. Vi un cuerpo que era significativamente más grande que todos los Bedrills. Bedrill apareció en el medio, con una cara feroz con un lunar. Frente a todos los miembros del clan Roar, todo el grupo étnico Bedrill estaba en silencio, como todos y cada uno de los soldados normal, como si escucharan atentamente lo que decía el Bedrill más grande al frente. Después de que se terminó el Bedrill, bajo su liderazgo, todos los Bedrill desaparecieron en el bosque con una alineación ordenada. Si Aoki todavía está allí, es posible que sepa que Bedrill es un Bedrill que se ha convertido en un jefe. Es grande porque es vos. Sin embargo, esta situación Aoki no puede ver. Con una retirada de emergencia, llevó a Murkrow de regreso al territorio de Metapod. Mientras camina, retira el Pokeblock de velocidad negro del espacio de almacenamiento, uno tras otro, y déselo a Murkrow para ayudarlo a recuperarse. Ahora en la naturaleza, debes mantener un poder de combate efectivo en todo momento, así que intenta hacer que Murkrow tenga el mejor estado. Aunque Murkrow solo liberó la habilidad, en absoluto, no hubo esfuerzo físico. Esto es solo una parte del importante proceso de planificación actual, y Murkrow necesita mantener la fuerza física suficiente para enfrentar cualquier situación. Para el Pokeblock favorito de hoy, Murkrow es sin duda el que viene a comer, se come toda la comida para llevar de Aoki, la energía de la seda proviene del interior del cuerpo y la energía del tipo oscuro y la energía del tipo volador se entrelazan. Murkrow, que comprende la energía del tipo volador cada vez más a fondo, absorbe la energía en el Pokeblock de velocidad negra. La energía del tipo oscuro es la afinidad natural del dueño natural. Con cada respiración, hay unos pocos ojos desnudos de energía invisible integrados en el cuerpo de Murkrow. Las ventajas de Pokeblock han ido surgiendo gradualmente. Otros Pokémon pueden tardar mucho en recuperarse después de la batalla, pero Murkrow con el Pokeblock de rango intermedio restaura el rendimiento casi en todo momento y es más eficiente. ¡Alto! ¿Listo? Murkrow, la misión de hoy no es ligera. Aoki tocó lentamente las suaves y sedosas plumas negras, y preguntó gentilmente. ¡K! Murkrow asintió, las alas son como un puño, normal, con una ola de poder, lo que indica que no hay ningún problema. La boca de Aoki está ligeramente levantada, y sólo entonces el plan de hoy puede ser perfecto. The Rise of Dark Pokémon's capítulo 19 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Durante casi una tarde, Aoki se llevó a Murkrow y huyó a un lugar para escapar de inmediato. Luego de una pausa, atacó otro bosque y llevó la táctica guerrillera al extremo. Toda la comunidad forestal de Kakuna fue aniquilada durante toda la tarde. Aunque para Murkrow, cada Kakuna dio una pequeña cantidad de experiencia, pero con una pequeña cantidad de acumulación, Murkrow mejoró un nivel y alcanzó el nivel 14. Sin embargo, cada vez después de aniquilar al grupo Kakana, varios Kakunas evolucionaron a Bedrill y en el caso de Rage Extrema, pero para Murkrow, incluso el Bedrill de nivel 13 es el mismo que Kakuna. No hace falta decir que Bedrill acaba de evolucionar. Y el Murkrow de hoy sabe más sobre Bedrill, el Pokémon, que casi puede derrotar a todos los enemigos sin desperdiciar fuerza física adicional. De los escaneos de Aoki con Microchip de vez en cuando, todos los datos de Bedrill que aparecen se almacenan en Microchip, y docenas de Bedrill son en su mayoría papel rojo, con sol o algunas aptitudes naranjas que aparecen. En este caso, se puede ver lo raro que es el Pokémon de alta aptitud, y el Murakrow de la aptitud verde es casi un talento innato. La brecha entre Bedrill de Red Aptitude y Bedrill de Orange Aptitude es obvia. Primero, Bedrill de Orange Aptitude tiene una habilidad hereditaria adicional que Bedrill de Red Aptitude. Y todo tipo de crecimiento es mucho mayor. En el mismo nivel, el Bedrill de Red Aptitude pierde la capacidad de combate en una habilidad Murkrow Boost, mientras que la aptitud de naranja requiere al menos dos Ability Boost para perder completamente la capacidad de combate. Es esta brecha obvia, por lo que cuanto mayor sea el Pokémon de aptitud, más apreciado es. Se puede ver que Teantroqueta ha sido la sangre de esta tarea de prueba. Entre los 300 probadores, el Pokémon de aptitud más bajo es Aptitude de naranja. En batallas frecuentes, incluso si Murkrow siempre ha tenido el suplemento de Pokéblock de rango intermedio, está un poco cansado y el agotamiento mental supera al físico. ¿Puedes ceñirte a él? Aoki le dio a Murkrow un masaje único, y el Murkrow se recuperó más rápido y preguntó en voz baja bajo la mirada cómoda de Murkrow. Murkrow no quería hablar cómodamente, frente a Aoki asintió. Entonces estamos haciendo algo antes de quedarnos a oscuras. Después de un poco de descanso, Aoki y Murkrow abandonaron el territorio metapoda salvo de nuevo y entraron en el territorio de Bedrill. Después de cuatro aniquilaciones, todo el territorio de Bedrill, el bosque exterior de Kakuna se vuelve cada vez menos, solo quiero encontrar lo profundo, pero cuanto más profundo, más tiempo aparece Bedrill, más se vuelve, más peligroso. Tomó casi 20 minutos para este tiempo, y Aoki finalmente encontró un bosque lleno de Kakuna. Mirando al Kakuna densamente abarrotado en el árbol, Aoki también se queda sin palabras. No sé por qué, la capacidad reproductiva de Bedrill es tan fuerte. Sin la presencia de enemigos naturales y rivales, la velocidad de reproducción y la capacidad de crecimiento de Bedrill son dominantes. Toda la isla de prueba no es imposible. Afortunadamente, la naturaleza de los débiles son presa de los fuertes, algunos Pokémon tiránicos, que usas el montón no está muerto, por lo que la formación del territorio de todos y cada uno, evitando la posibilidad de toparse con la central eléctrica. Justo cuando Murkrow estaba listo para usar todo el tiempo que Gust para usar todas las redes Kakuna, de repente varios Bedrills volaron fuera del bosque. Cuando vi a algunos Bedrills, Aoki frunció el ceño, ¿en realidad tan rápido? No, debería ser Guardians Bedrill de antemano. Esta situación muestra que toda la comunidad Bedrill le ha dado una gran importancia a Aoki. Debido a que Bedrill es un grupo de Pokémon, normal no tiene un solo lugar para quedarse en un solo lugar, por lo que ahora solo tienen un propósito, es decir, protegerse contra Aoki y Murkrow. Aparecer. Efectivamente, al igual que el caballo en forma de panal normal, una sola silueta de Bedrill volaba continuamente fuera del bosque, y el sonido de BZZBZZBZZZ sonaba uno tras otro, como si le gritara a normal, el gruñón Bedrill, mirando a esta una persona, una Pokémon. Es porque han eliminado a casi un centenar de miembros del clan y a los inagotables descendientes de Kakuna en el tiempo de este día. Este comportamiento casi genocida encendió por completo la ira de sus corazones. Mirando a Bedrill, que estaba pululando alrededor, el rostro de Aoki estaba serio. Parece que hay un gran jefe en toda la comunidad de Bedrill, y todavía usa emboscadas. Al igual que el lobo normal, un solo lobo o un grupo de lobos no es terrible. Es aterrador que haya una cabeza de lobo que domina a los lobos, lo que hace que todo el lobo sea más unido y valiente. Muerte. La etnia Bedrill ahora es muy similar a los lobos, y aparecen más y más Bedrill, formando gradualmente una forma de envoltura. No puedo seguir así. Si estoy completamente rodeado, me temo que hoy será peligroso, piensa Aoki. Cuanto más peligroso es, menos pánico puede ser, y el pensamiento tranquilo habitual hace que Aoki comience a pensar en la dirección de escape. Microchip también activa el estado y analiza la situación circundante. K. K. Murkrow rugió al grupo Bedrill. De hecho, por eso, Bedrill no pudo seguirle el ritmo, pero en este caso, Aoki estaba en peligro. Entonces, como Pokémon de Aoki, Murkrow comenzó a estar un poco ansioso, manifestándose contra el Bedrill. Cuando el grupo Bedrill no esté completamente rodeado, toma Murkrow y retírate lentamente. BZZ BZZZ. Un pitido más potente sonó detrás del grupo Bedrill. De repente, parece que recibí el comando normal. Todo Bedrill parece estar loco. Los ojos rojos originales están llenos de ira, y el sonido de las alas batiendo como una ola de normal, vomitando. Murkrow, usa Gust al frente, bloquealos tanto como puedas. Luego usa Peg rápidamente, resuelve el Bedrill y en la parte de atrás, nos retiraremos primero. Aoki ordenó con calma, pero el cerco no se formó, solo se apiñaron al frente. Una gran cantidad de Bedrill, y solo dos o tres gatitos en la parte de atrás, siempre que puedan resolver rápidamente el Bedrill detrás de la carretera frente al grupo de Bedrill rompiendo. A través de la pared de viento de la ráfaga, todavía puede escapar fácilmente. Después de un segundo, usando la llamada más probable a la energía voladora, dos enormes torbellinos blancos se pararon frente a Bedrill y bloquearon al grupo de Bedrill. Incluso si hay dos o dos que quieren probar el torbellino de avance, están involucrados en él por un momento y han perdido la capacidad de combate cuando salen. Aoki no miró hacia atrás. Puso una mano en la cintura del cinturón de almacenamiento y un paño amarillo marrón apareció en su mano. Se lo ató a la cabeza y cubrió la parte superior de su cuello, dejando al descubierto sólo dos ojos. Ve directamente a los densos arbustos. En cuanto a los dos Bedrills que se acercaron directamente a él, Aoki hizo la vista gorda. Él cree que Murkrow puede resolver los dos obstáculos restantes a tiempo después de usar Gust. Pen. Pen. No defraudó a Aoki. Cuando la luz negra brilló, Murkrow tomó un ataque astuto y arrojó directamente dos Bedrills más aún de bajo nivel al suelo. También es una habilidad de tipo volador, por lo que causará un gran daño a Bedrill. Fue fácil resolver dos Bedrills, y la oscuridad apareció sobre Aoki, lista para escoltarlo para irse. Wen. Shua. Pen. De repente, bloqueando todos los torbellinos del camino de Bedrill, hay una sirueta enorme, en el ataque de Gust completamente inmóvil, con el rugido furioso, una aguja larga y afilada atravesando el torbellino rompe directamente este torbellino. En este momento, vi esta silueta, un Bedrill gigante que es dos veces más grande que el Bedrill normal. Al escuchar a Aoki moverse, mirando hacia atrás con el resto de la luz, la pupila de repente se contrajo. El enorme Bedrill, los Boets del grupo étnico Bedrill, está a punto de convertirse en la existencia de Boss Pokémon. Debido a que la distancia está un poco lejana, Microchip no puede escanear los datos, pero desde la perspectiva del impulso, no es más débil que el Pinsir previamente derrotado, e incluso se siente un poco más fuerte. Pero ahora no es el momento de pelear, incluso si es especial, Aoki no se quedará. El ritmo siguió, pero fue más rápido. Aoki tomó a Murkrow y se retiró apresuradamente. En el medio, Murkrow usó a Gust nuevamente para bloquear la carretera antes de abrir gradualmente el grupo Bedrill. Después de aproximadamente media hora, Aoki y Murkrow finalmente se deshicieron de la comunidad Bedrill. En un árbol en lo profundo del territorio Metapod, el jadeante Aoki finalmente descansó. Fue durante este tiempo que Aoki recibió una buena nutrición. Todos los días, se reponía el aceite y el agua, además del método de respiración que aprendió cuando entrenaba su cuerpo. De lo contrario, no podría aguantarlo si corría durante media hora. Aoki sintió un dolor de cabeza cuando se calmó gradualmente y pensó en la cantidad de Bedrills que vio cuando finalmente huyó. Originalmente se pensó que era el grupo étnico Bedrill que aún no se ha formado, incluso si es un gran número, pero debido a que acaba de evolucionar y está restringido por Flying Type Ability, siempre que el grado de control sea bueno, puede gradualmente comer todo el territorio y conviértete en la mejor práctica de Murkrow. Nivel tesoro. Sin embargo, no esperaba que entre todo el grupo étnico Bedrill hubiera un jefe que pudiera hacer frente a la situación general y obviamente la sabiduría no era escasa, lo que causó grandes problemas a Aoki. Ya sea que un jefe esté en un grupo, entonces el poder de combate y la cohesión de este grupo es la diferencia entre el cielo y la tierra. Un grupo de jefes calificados puede condensar a un miembro del clan disperso, como un puño cerrado, y golpear ferozmente al enemigo. La aparición de Bedrill Boss casi hizo que Aoki lo explicara. Aunque es un poco complicado, es una pena que Aoki y Murkrow se rindan. Solo un atisbo del escape, es demasiado tarde para escanear los datos de Bedrill Boss, pero puede ser un boss tan rápido y sin controversias, presumiblemente actitud y fuerza no serán débiles. The Rise of Ark Pokémon Capítulo 20 Si el texto en inglés no aparece, desplácese hacia abajo un poco y todo se arreglará. Este es el verdadero desafío, ¿no? Murkrow también resultará aburrido si siempre ha sido un grupo de rival que no tiene resistencia. Para la eliminación de Bedrill, Murkrow no siempre puede encontrar la alegría de luchar, simplemente ejecutando estrictamente las órdenes de Aoki. En este punto, Aoki lo sabía, pero no había manera. Hasta que apareció Bedrill Boss, Aoki podía sentir claramente la emoción de los asaltos a los sentidos de Murkrow. Acariciando suavemente las suaves plumas de Murkrow, negó con la cabeza, riendo impotente dijo, es realmente un militante, hay un rival decente, tan emocionado. K. K. Para el poderoso rival, solo derrotarlo con tus propias manos es el mejor respeto por él. Murkrow, emocionado, se apresuró a bajar y no pudo estar contento con eso. Palmaditos algunos dolores de cabeza, la etnia Bedrill es como un erizo, que está acurrucado. No es bueno empezar. Elimina temporalmente este problema de dolor de cabeza, observando el sol que ha colgado de las copas de los árboles y saltando desde el árbol. Se acerca la noche, incluso si quieres lidiar con Bedrill, solo puedes esperar hasta mañana. Volviendo a la ladera familiar y dando a luz a un grupo de Courney, Aoki le daba a Murkrow un masaje de cuerpo completo de forma rutinaria. Murkrow, si quieres encontrar el problema de Bedrill Boss, todavía falta un poco de fuerza. Tienes que prepararte para la dura batalla. Aoki preguntó con un palo de madera en la mano y asó la carne. K. Al escuchar esto, Murkrow también asintió seriamente, mientras pueda volverse más fuerte, comer algo no es un problema. La boca de Aoki está ligeramente levantada. Entonces empiece desde ahora, haga un ejercicio después de las comidas. Hablando de encontrar dos trozos de madera que pesen alrededor de cinco libras del suelo, saque la cuerda preparada del espacio de almacenamiento. La madera estaba atada a las alas de Murkrow. Agitó suavemente las alas atadas a la madera, y llegó una clara sensación de pesadez, y Murkrow descubrió que volar, que era tan simple como beber agua, ahora no está acostumbrado. Sacudiéndonos del suelo, obviamente es un gran esfuerzo volar. Después de un tiempo, Murkrow finalmente se adaptó al nuevo estado de presión, y cada vez que las alas se agitaban, necesitaban más fuerza. Mirando a Murkrow, Aoki asintió, quien ya está familiarizado con este peso, ya estoy familiarizado con este sentimiento. Ahora alrededor de este árbol, primero vuela cien vueltas. Este es un gran árbol que necesita estar rodeado por tres personas. Sus ramas y hojas están completamente extendidas, y la longitud de un círculo es de unos veinte metros. Sin dudarlo, Murkrow comenzó a volar alrededor del árbol, en círculos y círculos, sin detenerse nunca, ha llegado la noche. Aoki y Murkrow, que terminaron entrenando, cayeron gradualmente en un sueño. Pasó otro día, han pasado cuatro días desde la última prueba de prueba. Hoy es el quinto día. En otros dos días, es una prueba de prueba. Entonces, ya sea que pueda o no resolver Bedrill, debe regresar en un día. Un hombre se escondió en un arbusto, su cuerpo se estrelló contra el suelo, cubierto de hojas y hierba, envuelto en una diadema de trapo y cubierto con aceite pesado en la cara. Escondido entre los arbustos, solo revelando dos ojos. El cuerpo emana un fuerte olor a árboles y jugó. Si no miras de cerca, no puedes detectarlo. Hay una persona escondida aquí. Un Pokémon, un hombre de ojos rojos y ojos amarillos, voló sobre los arbustos en los que estaba, sin previo aviso hasta que el último Pokémon pasó zumbando. Sí, la persona que se esconde dentro es Aoki. Como miembro del Tian Rocket, se puede encontrar cualquier misión. Para hacer frente a diversas situaciones, este simple camuflaje no dejará perplejo a Aoki. ¿Por qué sucede esto ahora? Porque, en este momento, la existencia de Aoki afectó por completo el desempeño de Murkrow. Si no fuera por su protección, con la velocidad de Murkrow, Beedric no podría alcanzarlo. En este caso, Aoki simplemente se esconde en su lugar y espera a que todos los Beedrilles persigan a Murkrow y luego se vayan lentamente. Y solo un Pokémon que vuela sobre su cabeza es el Beedrille en raje. Seguí esperando 10 minutos hasta que un Pokémon oscuro con forma de pájaro cayó a los arbustos y gritó suavemente. Oh, este Pokémon volador es solo Murkrow, quien tomó un grupo de Beedrilles y se alejó al galope. Murkrow escuchó la orden de Aoki, manteniendo la rápida y lenta, permitiendo que Beedrilles mantuviera su velocidad, pero sin golpearla. Después de esperar lo suficiente, Usata y Luindy vuela para volarlos directamente. Finalmente, vuela al lugar donde se esconde Aoki. Hasta ahora, Aoki, que permaneció completamente inmóvil, se levantó lentamente de los arbustos. La tierra de las palmaditas lamió algunos pies entumecidos. Este cuerpo no fue entrenado y no pudo adaptarse a un escondite tan prolongado. Tome un Pokéblock de velocidad negra del espacio de almacenamiento, alimente a Murkrow para reponerlo, asintió satisfactoriamente y la comisura de la boca aparece en radianes. Ahora que se ha llevado a todo el grupo Beedrilles, puedes explorar el centro de su territorio. Caminando por el bosque donde nadie y otros Pokémon han entrado, las malas hierbas y los arbustos están por todas partes, y hay pocas bestias obvias. En los árboles, en el suelo, hay hojas que se han comido por todas partes, e incluso algunas sedas se envuelven alrededor de las copas de los árboles, que se estima que permanecieron en el período Weegle. El aire estaba lleno del sabor de un leafaje fresco, y Aoki caminó directamente a través de Murkrow y se dirigió directamente al centro. No pasó mucho tiempo, después de unos 10 minutos, Aoki y Murkrow finalmente llegaron al centro del territorio. Un enorme árbol viejo, casi tres veces el tamaño del árbol viviente habitual de Aoki, tenía un edificio parecido a un nido, pero fue usado. Hecho de tierra. Con la ayuda de Murkrow, Aoki estaba de pie en el borde de la colmena, con los ojos bien abiertos y parecía sorprendido por la escena. La enorme colmena está llena de casi exactamente los mismos huevos de Pokémon. Huevos de Pokémon Beedrill completos. Si todos pueden incubar sin problemas, será un trozo de Weegle, y finalmente evolucionará a un grupo de Beedrill. Pokémon, aunque hay deficiencias de vida útil, pero la velocidad de reproducción también es demasiado baja para otros Pokémon. Después del impacto, Aoki inició Microchip y escaneó todos los huevos de Pokémon. Los datos parpadearon frente a ellos, en su mayoría huevos rojos de Pokémon Actitude, y ocasionalmente pasaron algunos naranjas, lo cual es extraordinariamente incómodo. En una gran cantidad, incluso hay uno o dos huevos de Pokémon de Actitude Amarilla. Después de un tiempo, se han escaneado todos los datos. Un total de 500 huevos de Pokémon Beedrill, solo 3 de ellos alcanzan la Actitude Amarilla y 25 la Actitude Naranja. Respire hondo, Aoki sintió un dolor de cabeza. ¿Qué hacer con estos huevos de Pokémon? Destruir estos huevos de Pokémon no tiene valor ni significado, e incluso si Aoki tiene frío, es solo para el enemigo. Justo cuando Aoki tenía dolor de cabeza, Murkrow se hizo a un lado y de repente palmea las piernas de Aoki. Oye, oye. Murkrow tomó la pierna de Aoki y levantó la cabeza, y la otra ala se sacudió y señaló la rama superior. Mirando en dirección a Murkrow, Aoki vio una colmena relativamente pequeña en la parte superior de la copa del árbol, que era más refinada y delicada desde el punto de vista de la mano de obra. Deja que Murkrow vuele a la cima de la colmena con él mismo. Es de suponer que este debería ser el nido de Beedrillbos. Mirando los 3 huevos de Pokémon en la colmena, Aoki pensó en silencio. Inicie microchip de nuevo, y los datos escaneados lo dejaron atónito. 3 huevos de Pokémon, 2 de ellos son Yayoi o aptitude, e incluso 1 es Green aptitude. Pokémon. Huele, forma de huevo verde. Género femenino. Nivel. Nivel 1. Atributo. Tipo de error, tipo de veneno. Rasgo característico. Desconocido. Elementos de sujeción. Ninguno. Habilidad hereditaria. Picadura de insecto, energía de concentración. Habilidades básicas. Ninguna. Habilidades inustruidas. Ninguna. Aprendizaje de habilidades. Ninguno. Inconscientemente tragó un sorbo de agua. Esta es la primera vez que Aoki ve al Pokémon aptitude verde que aún no ha salido del cascarón. Aunque este Pokémon es solo un huele muy popular, cuando la aptitud de un Pokémon alcanza el nivel verde, el límite de carrera es mucho menor. Este huevo de Pokémon es obviamente el hijo del Bedrill Boss. Al observar la aptitud de los tres huevos de Pokémon, la aptitud del Bedrill Boss debe alcanzar la aptitud amarilla e incluso llegar al verde. En normal Pokémon's aptitude genetic, si no tienen circunstancias especiales, la aptitud de su hijo estará dentro de un nivel de la aptitud de su padre. En otras palabras, si la aptitud de los padres es amarilla, entonces la aptitud de su hijo es al menos naranja, generalmente será amarilla, si es particularmente buena, entonces es posible alcanzar el verde. Si la aptitud de los padres es diferente, habrá una variedad de situaciones diferentes, pero el mínimo será un nivel más bajo que el Pokémon más bajo de aptitude en ambos lados, y el nivel más alto no será un nivel más alto que la aptitude en ambos lados. Entonces, los padres de este huevo verde de aptitude probablemente sean bello aptitude e incluso verdes. Saque libremente un trozo de tela del cuerpo, envuelva el huevo verde aptitude de espaldas, ate bien la tela y luego salte y salte, intente que no se caiga. Los huevos de Pokémon no se pueden guardar en un espacio de almacenamiento, de lo contrario, hará que el huevo pierda su actividad y se convierta en un huevo muerto. El espacio de almacenamiento normal es para almacenar objetos muertos. Si pones un ser vivo, los seres vivos morirán directamente. Por este huevo de Pokémon verde de aptitude, Aoki ciertamente no lo dejará ir, ya sea después de que lo uses tú mismo o lo vendas al Teanroquet u otra persona, puedes obtener lo que necesitas. Aoki, que solía ser un cazador de Pokémon, ciertamente está familiarizado con este tipo de cosas. aoki. 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 Aoki.